Muy buenos días, es jueves 22 de junio, como siempre un placer llevarle las noticias más destacadas de nuestro país y del mundo. Aprovechamos también para saludar a quienes nos acompañan a través del 104.5 FM, la señal de Radio Sonora, información al instante. Manuel, buenos días. Muy buenos días, Élida. También enviamos un saludo muy caluroso a todos los maestros de El Salvador en este que es su día. Les deseamos lo mejor y les agradecemos esa labor que hacen formando a las nuevas generaciones en este país. Así es, un saludo muy especial para todos los maestros, para los catedráticos, también para todos los que se dedican a este oficio, a esta profesión. Muchísimos saludos para ustedes y bueno, gracias también siempre por estar pendiente de la señal de Canal 12. Así es, también saludamos a las personas que nos sintonizan a través de la red social Facebook, ahí nos encuentran como Noticiero Hechos Más. Muy buenos días, tanto a quienes nos sintonizan dentro y fuera de nuestras fronteras. Nuestros equipos ya están listos desde diferentes puntos para darnos a conocer la noticia desde el lugar de los hechos. Así que vamos a saludar en este momento a Azucena Sandoval hasta la sala de redacción para conocer qué es lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada. Buenos días, Azucena. Cuéntanos, Azucena. Hola, muy buenos días, Celida y Manuel. Les comento que durante la noche se han registrado varios accidentes de tránsito en varios puntos de la capital, pero también se ha registrado un doble homicidio. Les vamos a empezar hablando de estos accidentes de tránsito y es que uno de ellos se registró sobre el Boulevard Constitución. Aquí el conductor de este carro fue impactado prácticamente por un camión que posterior a este accidente se dio a la fuga. Según las versiones policiales, el camión iba en sentido contrario e impactó a este vehículo, donde se conducían cuatro personas que resultaron lesionadas. Ahí está la dirección, calle al Volcán y Boulevard Constitución. Las cuatro personas fueron trasladadas hacia el hospital Zacamil y también se presume que entre estos lesionados, o según las informaciones que fueron proporcionadas por Cuerpo de Socorro, iba una recién nacida. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada con exactitud. Estas fueron trasladadas, lo decíamos, hacia el hospital Zacamil. El conductor de este camión, por supuesto, se dio a la fuga, quien también se presume iba con lesiones de consideración. Eso en cuanto a ese accidente de tránsito. Otro accidente de tránsito se registró sobre la carretera Panamericana. El conductor de este pica colisionó contra una de las viviendas que está ubicada sobre la carretera Panamericana, específicamente a la altura del Plan de la Laguna. Daños materiales se reportaron en este lugar porque afortunadamente no habían personas dentro de esta vivienda. Según las informaciones proporcionadas justamente por los agentes de tránsito, el conductor de este pica se durmió y perdió el control tras el oliso de la arteria. Este fue trasladado hacia la PNC de tránsito para también realizarle una prueba del COTES porque también se presume que manejaba en estado de ebriedad. Eso es parte de las informaciones en cuanto a los accidentes de tránsito. Les quiero decir también que se ha registrado un doble homicidio. Esto se registró en las cercanías de la terminal de Occidente. Dos personas, dos hombres, fueron asesinados por varios objetos desconocidos. Una de las víctimas fue identificada como Reinaldo Fuentes Cortés, de 40 años. También la otra persona, como Freddy Antonio, se desconoce el apellido de esta persona y cuántos años tenía. Sí se conoció que era originario de Soyapango. No se maneja ningún tipo de versión en este caso. Sí se presume que estas dos personas eran conocidos y también se mencionaba que uno de ellos era pastor de una iglesia. Parte entonces de las informaciones que nosotros tenemos a esta hora de los hechos que se han registrado durante la noche y durante la madrugada, compañeros. Gracias, Azucena, por el reporte. Vamos a estar muy pendientes también de la agenda de este día. Pero estamos enlazándonos con nuestros demás equipos. Ya está Julio Guevara listo desde la avenida Jerusalén y desde la zona del Redondel Masferrer. Saludamos también a Néstor Hernández. Buenos días. Buenos días, compañeros. Julio, comenzamos contigo. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Un día muy especial. Día del maestro. Aplauso a estas grandes personas que desde chiquitos tienen una gran responsabilidad con nosotros. Un saludo para mi papá, por cierto, en este día especial. Bueno, tengo información ocurrida el día de ayer. Escuchen bien. Con 60 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron que se sancionará con 5714 quien maneje con velocidad leve, quien maneje despacio en el carril izquierdo de las carreteras. ¿Se recuerdan que esta semana hablábamos sobre la propuesta que estaba en estudio? Bueno, ayer fue aprobada. Lo repito, con 60 votos de diferentes fracciones. Es decir, que cuando la ley lo establezca y entre en vigencia este artículo, los automovilistas no podrán transitar lento en el tercer carril o en el segundo, en el caso que así lo ameriten las carreteras. ¿Por qué razón? Les vamos a mencionar un ejemplo. Lo que buscan los diputados en sí y las autoridades del BMT junto al MOP es evitar el tráfico en carreteras principales del país. No sé si ustedes, compañeros y los amigos televidentes no me dejarán mentir. En algunas arterias, por ejemplo, en la vía Los Chorros, en ocasiones cuando uno viene de Occidente a San Salvador, los tres carriles vienen obstaculizados por vehículos que vienen en fila, es decir, en columna en este caso, porque vienen a velocidad leve. Esto es lo que las autoridades buscan evitar. ¿Por qué razón? Esta situación provoca largas filas de vehículos, entonces las autoridades buscan dejar libre una vía. Recordemos que en las vías, en las carreteras de tres carriles, uno es para tráfico lento, otro para rebasar y el tercero, en todo caso, para manejar a alta velocidad. Pero ojo, ojo, cuando decimos alta velocidad nos referimos a la velocidad establecida en determinada carretera. Así que, compañeros, sin lugar a dudas, el tema está dando mucho de qué hablar. Sin embargo, el objetivo de las autoridades está claro por el momento. Exactamente, Julio, fueron 60 votos de diputados que aprobaron esta disposición, estos cambios que se van a hacer a la ley de tránsito. Y se refieren específicamente a transporte de carga, decían ellos, transporte colectivo y motocicletas que pueden utilizar el carril izquierdo solo para rebasar. A mí me parece que esto es algo importante que está ocurriendo, sobre todo por los incumplimientos que hay en cuanto al transporte de carga y el transporte colectivo, que utilizan muchas veces el carril izquierdo como vía principal, cuando en esta nueva disposición se establece que solo va a ser utilizado para rebasar, tienen que ir siempre en el carril derecho. Y fíjate, Manuel, que un punto a destacar, muy positivo lo que tú dices. Por cierto, con el jefe de la Subdirección de Tránsito Terrestre conversábamos semanas atrás y él nos decía que muchos accidentes, ojo, muchos accidentes de motociclistas estaban ocurriendo por la misma situación, porque ellos ocupaban el tercer carril, o mejor dicho, el carril izquierdo, y manejaban a velocidad lenta. Entonces los automovilistas no lo respetaban e impactaban con ellos. Entonces la medida, como tú lo dices, implica el uso o quienes deben cumplirla son motociclistas, conductores de furgones o vehículos pesados y sobre todo los conductores de autobuses. Así es, bueno, gracias Julio por tu reporte, tenemos más de la cobertura de este día en otro punto. Así es, vamos de inmediato con Néstor Hernández, que se ha desplazado hasta la zona del Redondelmas, Ferrer. Un gusto saludarte, Néstor, buenos días. Buenos días. Saludos compañero, buenos días también a los compañeros que ya están dando toda la noticia, desde muy temprano a través de noticiero, hechos, informarles, bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas en la zona del Redondelmas, Ferrer. Primero que nada, un saludo a todos los maestros que realizan una gran labor a diario con los jóvenes, con los niños, también con los adultos, porque hay maestros de todo tipo, desde básica, desde educación superior, así que son cerca de 56 mil docentes los que tienen incluso en ministerios censados, pero es parte de la labor que ellos realizan a diario, enseñar y tan importante se vuelve porque también es parte de la formación que recibimos todos los salvadoreños. Acá en el Redondelmas, Ferrer, queremos mostrarles primero que nada el tráfico vehicular que está completamente libre. Son apenas las 5 de la mañana con 37 minutos, 38 minutos, ya se puede observar completamente libre, así que para las personas que van a pasar por acá a esta hora, al menos hasta las 6 de la mañana, es un muy buen lugar para que pueda circular sin problema. Los que vienen desde la zona de San Antonio Abad buscando el sector de Amas, Ferrer, luego buscan hasta toda la avenida Jerusalén, van a encontrar libre sin ningún problema, incluso vamos a mostrarles que acá el clima está bastante tranquilo, ha amanecido sin mayores problemas acá en la zona de San Salvador. Vean, hay poca nubosidad, al menos a esta hora de la mañana y lo que se puede apreciar está bastante elevado, se puede percibir que está bastante alta estas nubes, no se ve mayores problemas o mayor amenaza de lluvias, al menos en esta zona de San Salvador, sobre todo pues la nubosidad se puede apreciar más que en el sector de la cordillera El Bálsamo, también en la zona del volcán de San Salvador, pero por lo demás completamente tranquilo se ve acá en cuanto al clima, incluso vamos a girar para mostrarles cómo se aprecia en el sector de Buscando el Paseo General Escalón, que desde muy temprano también muy pero muy libre sin mayores problemas para los automovilistas, se puede ver hasta la zona de San Salvador del mundo completamente fluido, sin mayores problemas, al menos para quienes madrugan, ¿verdad? Porque estamos apenas iniciando la jornada en este día jueves, compañeros. Así es, bueno, esta es una de las mejores horas para circular, son las 5 de la mañana con 40 minutos, 5 de la mañana con 40 y recordarles que el país continúa en estado de alerta verde, al menos así lo dispuso Protección Civil en cuanto a las condiciones climáticas. Gracias por tu reporte, Néstor. De igual manera, Azucena, te agradecemos por compartirnos los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas y muchas gracias a ti, Julio, por el panorama desde la avenida Jerusalén. Y mira, compañeros, les quiero decir algo. ¿Se recuerdan que ayer hablábamos que era el día del sol? Bueno, y Manuel ahora está hablando que el país continúa en emergencia, pero vean, hay una luz de esperanza, sí, hay una luz de esperanza. El sol ya se está dejando ver desde ayer, vean qué bonita la imagen que les vamos a compartir en este momento. Allá al fondo, el rey sol iluminando ya a los salvadoreños en este día especial, Día del Maestro. Bueno, Azucena, y tú también ya estás por integrarte a las coberturas en otros puntos del territorio también, ¿no? Bueno, desde diferentes arterias para constatar precisamente lo que decía Néstor Hernández, cómo está el tráfico en varios puntos de la capital, Manuel. Así es, bueno, gracias, Azucena Sandoval. También, Néstor, gracias a ti por el reporte. Por supuesto, compañero, buenos días. Seremos pendientes para más enlaces, más adelante. Gracias, buen día para ti también. Bueno, ahí teníamos desde diferentes puntos a nuestros equipos ya con la noticia. Vamos a lanzarnos ahora con Marcela Rivera, que también ya está desplazándose hasta otro punto y desde ahí nos comparte información. Marcela, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Y bueno, así como lo mencionaba, mi compañero Néstor Hernández, por el momento aún no se registran lluvias acá en territorio salvadoreño, al menos acá en las inmediaciones de la terminal de Occidente. Pero sí se tiene un clima bastante fresco a esa hora de la mañana, así que si usted padece de frío, no es además que lleve siempre su abrigo. Estamos viendo parte del movimiento que se tiene desde muy temprano acá en las terminales, ya los buses de la ruta 105 que se dirigen hacia Jayaque, Ateos, y también que vienen acá a San Salvador, ya están funcionando desde muy temprano. Estamos viendo que hay pocas unidades las que se encuentran en este lugar. Muchas ya salieron para llevar a esa cantidad de usuarios hacia sus lugares de destinos. Estamos viendo en estos momentos que es la ruta que conduce hacia Sonzonate. Hemos visto circular sin mayores problemas la ruta de Huachapá, Santa Ana. Y vamos a acercarnos para que usted vea cómo está la afluencia de los usuarios. Ya muchos de ellos van de camino hacia sus lugares de trabajo, centros educativos, incluso también ya están retornando hacia sus viviendas. Estamos viendo ya las personas que están abordando esta ruta 205. Es corta la fila que se tiene, al menos a esta hora de la mañana. Pero sí, a lo largo del día, esta terminal registra varias visitas para todas aquellas personas que se dirigen hacia el occidente del país. Vamos a mantenernos muy al pendiente. Marcela, muchas gracias por el reporte. Buen día para ti. Buen día. Buen día. Vamos a conocer ahora otras informaciones que son titulares para este 22 de junio. ¿Qué piensa la población de Usulután sobre el desembolso de más de 39 mil dólares en fondos municipales para financiar grupos criminales? Visitamos el municipio y le tenemos la respuesta. En la Asamblea Legislativa fue aprobada la reorientación de 33 millones de dólares del Presupuesto General de la Nación. Se pretende evitar el impago en la deuda previsional. Y como se los adelantábamos, también los diputados aprobaron una nueva penalidad para quienes conduzcan lento en el carril izquierdo. ¿De cuánto es la multa? Ya le contamos. Ya hay una agenda para el nombramiento de Monseñor Gregorio Rosa Chávez como cardenal. Le contamos más, solo aquí en Noticiero Hechos AM. Bueno, y vamos a saludar también a Carla Carranza para que nos cuente cuál es el tema que tenemos en este día 22 de junio, Carla. Hola, Carla. Buenos días. Hola, Salida Manuel. 22 de junio, Día del Maestro. Vamos a dedicar el espacio del tema del día para hacer honor a la labor de todas estas personas que en los 14 departamentos del país, sin importar lluvia, sin importar cualquier calamidad, llegan hasta sus centros de estudio en la zona rural. Vamos a estar presentándole un testimonio de un maestro por vocación que tiene muchas limitaciones, pero aún así cumple con su labor. Además, tendremos que hablar de la parte no tan buena del sector docente, y es que también están siendo víctimas de la violencia y las pandillas en nuestro país. Vamos a entrar en detalle sobre esto en el espacio del tema del día. Hay otras noticias que queremos comentarle, y es que durante la sesión plenaria, los diputados aprobaron parte del dinero que necesita el gobierno para no caer en impago por el uso de los fondos de las pensiones. Tenemos el reporte a continuación. Se cierra la votación con 76 votos. Aunque la iniciativa del gobierno recibió el respaldo de todos los partidos políticos, los diputados no están satisfechos con la reorientación de 33 millones de dólares para cancelar una deuda que llega a los 47 millones. Los 33 millones provienen de la siguiente manera, 15.5 millones de CEPA y 17.5 de la CIGED. El dinero será utilizado para abonar a intereses y capital de la deuda previsional que se tiene acumulada desde 2006. El Estado salvadoreño debe hacer frente a pagos del fondo de pensiones. La pregunta que queda en el aire es, ¿de dónde saldrán los 14 millones restantes? Para llegar a la cifra de los 47 millones que el gobierno debe pagar en julio. Para algunos, esta situación puede llevar a que las calificadoras de riesgo señalen a El Salvador una vez más de caer en un impago selectivo. Y no llegan a tener los 47.3 millones que se necesitan para el mes de julio, hay un desfago. Por lo tanto, queda en la responsabilidad del ministro de Hacienda cualquier situación que le suceda al país en el impago. Esta aprobación se da en medio del debate que se tiene en este mismo órgano de Estado de una reforma integral al sistema previsional. Los diputados tienen cinco propuestas y todas llevan dos opciones, continuar un sistema privado o dar paso a un mixto. Nos interesa que el país, que la población no tenga esa repercusión que al final son los que indirecta o directamente son los que al final pagan las consecuencias. Para el gobierno son momentos apremiantes, porque para octubre debe pagar otro abono de 91 millones de dólares de la deuda previsional, situación de la que puede librarse si antes de ese mes logra un acuerdo para dar paso a una reforma integral del sistema. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Bueno, y seguimos revisando temas legislativos. Durante la sesión plenaria, los diputados aprobaron multar con 57 dólares y 14 centavos a las personas que utilicen el carril izquierdo y generen tráfico. La medida será aplicable para motociclistas, transporte de carga y también para el transporte colectivo. También se recordó que se debe respetar el límite de velocidad en las carreteras. Y ahora que se agregó en esta reforma es que el transporte público, las motos y el transporte pesado deben de circular siempre por el carril derecho y que van a ocupar el carril izquierdo solamente para sobrepasar. Y el que no cumpla esa disposición le caerá una multa de 57 dólares con 14 centavos. Para el caso de las motos, tendrán que ir en el carril derecho y esto es en aras a que el carril izquierdo quede liberado para los vehículos que vayan transitando con una mayor velocidad y no se vea interrumpido el tráfico. De que los motociclistas sí podemos usar el carril izquierdo para sobrepasar, porque era injusto que se mantuvieran los motociclistas permanentemente sobre el carril derecho, que es el carril más lento. Bueno, ahora que ya se estableció esta nueva disposición, habrá que esperar los mecanismos para que se haga cumplir en las carreteras. Para que pueda ser aplicada. Vamos a conocer a continuación un caso de intolerancia. Esto ocurrió en San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana. Un hombre fue asesinado. Nuestro canal aliado Punto Noticias nos cuenta qué fue lo que ocurrió. Un asesinato se registró en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. Oscar Castro, de 50 años de edad, perdió la vida sumándose a un homicidio más de las estadísticas que se reportan en Occidente. Todo sucedió en una casa de la colonia San Miguel, donde Oscar se encontraba trabajando y al cortar por equivocación un cable del tendido eléctrico, generó una disputa, la cual terminó con la muerte de este hombre. Que a mi papá quería tener bien arreglado el solar y entonces voló las ramas y le cortó un cable a la sobrina de él. Vino el suegro de ella, todos le querían pegar a mi papá, todos lo atacaron. Y mi papito, yo le decía que no saliera y salió y entonces todo le quería pegar. Mi papito salió y le pegó el disparo. Le pegaba, le tiró como tres, pero al cuarto le pegó. Que eso no es justo, mi papá no se metía con nadie. Entre la disputa, Oscar fue perseguido por las balas, pero una de ellas acabó con su vida en el Hospital Nacional de Chalchuapa. Al parecer, para las autoridades, este es un hecho confuso. Se trató de un problema familiar y una discusión. Entonces, producto de la discusión, hubo una agresión física y una persona del sexo masculino tuvo que, en defensa propia, accionar, defender a su esposa, porque al parecer la persona que resultó lesionada iba con intenciones de quitarle la vida. Tal parece que los homicidios se han ido a la alza en Santa Ana. Un caso más que queda en investigación para dar con el responsable del hecho y castigarlo con el peso de la ley. Y con imágenes de Jonathan Guerra, Paola Castro, Punto Noticias. Definitivamente un caso que refleja la intolerancia que vivimos en el Salvador. Gracias por continuar con Noticiero Hechos AM. Y hoy en nuestro espacio del tema del día vamos a rendir tributo a todos los maestros de nuestro país, que sin duda a esta hora hay muchos que nos están sintonizando porque están descansando en casa. Tuvieron azueto por ser hoy 22 de junio. Así que esperamos que disfruten el siguiente informe que les vamos a presentar para que todos nos contagiemos de esa entrega, esa vocación y esa pasión que vamos a ver en lo que nos ha preparado el periodista Julio Guevara. Conozcamos la historia de este maestro. La jornada laboral de Abel ha iniciado. Anota los puntos principales de la clase de este día para sus alumnos de noveno grado. Escriba la característica. Abel es uno de los maestros del complejo educativo llanolar, ubicado en los planes del ranchador Santa Ana. Es un buen maestro, nos enseña bastante en las clases, es bien estricto, a veces es divertido, pero es bien buena onda, lo aprecio mucho. Es el maestro más querido en este complejo educativo. Además todos lo respetan y admiran su trayectoria. ¿Pero qué hace tan especial al profe Abel? Por eso dije que dependiendo del contexto... Las razones son muchas, pero destacan sus deseos de superación. Tiene 39 años y desde pequeño perdió la movilidad de sus piernas. Es imposible sostenerse sin valerse de sus muletas, pero recorre el salón de clases y la escuela como cualquier otro docente. Es una satisfacción grande porque quizá como persona siempre me pongo retos en la vida y mi situación física pues no es un obstáculo. Recuerda que de niño muchos pensaron que ni de su casa saldría por la discapacidad, pero fue todo lo contrario. Se trazó metas y en la adolescencia aprendió sastrería. Luego trabajó en maquilas y poco a poco sacó su título universitario, que lo ha llevado a los templos del saber. Yo siempre he dicho que cada persona pues trae un don en la vida y yo digo que Dios me puso este don a mí porque yo vengo enseñando desde que era un niño. En los juegos de niños, sin saber leer ni escribir, yo ya jugaba de ser el maestro. Para llegar a la escuela todos los días recorre varios kilómetros y aborda autobuses. Por cierto, tarea nada fácil, pero sigue el camino, dispuesto a no caer. Un verdadero ejemplo dicen quienes lo conocen. A pesar de todo, ha sido una persona optimista, una persona que ha alcanzado a lograr sus metas. Para mí es un orgullo saber que él es mi maestro y me da más aliento a mí para seguir adelante, saber que él pudo con su discapacidad, porque no puedo yo. Relata que desde pequeño prometió superarse y ahora su familia lo impulsa a luchar por más logros. Yo vengo y enseñar para mí se me hace fácil, a pesar de mi situación de vida. Y le digo, hay momentos que sí, el trabajo es estresante, más sin embargo, siempre lo hago con dedicación y empenamiento. Un hombre aún con sueños por cumplir, que a pesar de las adversidades de la vida, siempre muestra una sonrisa y busca contagiar de optimismo a todo aquel que lo rodea. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Con el testimonio de este maestro, compañeros, es importante la siguiente frase. La única discapacidad que existe es la actitud. O sea, la actitud positiva o negativa que tengamos ante la vida. Ahí podemos ver que no hay obstáculos y sobre todo cuando hablamos de esta labor, la enseñanza, entregarnos a compartir lo que sabemos con otros niños. ¿Recuerdan a sus maestros? Sí, por supuesto. Bueno, y también desde ese punto de vista, Carla, la actitud y por supuesto el deseo de superación, sobre todo en este país, que en este trabajo no es tan bien remunerado, hay que decirlo, y se ven expuestos a muchos riesgos, los maestros en cualquiera de los ámbitos en los que laboren. Fíjate que a mí me parece interesante el seguir una vocación, porque él dice, desde antes que yo pudiera leer y escribir, ya sentía deseos de ser maestro. Y creo yo que él ha seguido su vocación y ahí lo tenemos enseñando y dando un ejemplo a muchos jovencitos ahí en la zona donde él está trabajando. Sí, bueno, se requiere mucha paciencia, es una gran responsabilidad definitivamente dedicarse a la docencia, y lo veíamos ahí, destaca la labor de los maestros que están trabajando en áreas que son rurales, que también muchos de ellos tienen que dejar sus hogares para poder llegar a los centros escolares o permanecer de lunes a viernes cerca del municipio donde están trabajando, y después retornar el fin de semana con su familia, que también yo conozco bastantes casos. Muchos de ellos también en las zonas, por ejemplo, donde no hay fácil acceso, tienen que transportarse de diferente forma para poder llegar hasta ahí. Y bueno, y los maestros en el área de la urbana, pues de aquí en San Salvador, también se enfrentan a este problema, pues lamentablemente de la delincuencia. Así que bueno, es importante destacar todos estos sacrificios que realizan muchos maestros para poder llegar hacia los jóvenes. Y muchos de ellos con estas dificultades, pues tomar esa tarea con esa gran actitud y con ese gran optimismo, seguramente impacta mucho la vida de los jóvenes que están enseñando. Así que sí, muy positivo también. Bien, el tema de la docencia en el Salvador también tiene otras aristas que es importante tocar la preparación y la capacitación de los maestros. Es necesario ponerle especial, porque uno no se queja ni habla de la actitud hacia, hacia, como Carla decía, la discapacidad más grande es la actitud, y esa parece que no nos pega por ningún lado, porque nos sobra actitud a los salvadoreños, para enfrentar las situaciones y para salir adelante. Lo que a veces puede ser que nos falte, o les falte a algunos, es esa preparación que deberían tener, porque uno dice quién prepara a los maestros y quién los capacita. Y los maestros están ávidos de que se les capacita, de que se les prepare, de que se mejoren sus técnicas de enseñanza, sus herramientas, sus instrumentos, para poder trasladar mejores conocimientos a los alumnos. Y es aquí donde entra el Ministerio de Educación, Manuel, y que uno se pregunta qué hace constantemente el Ministerio para ayudar a los maestros. Sí, definitivamente, fíjate que esta es una queja, una queja constante sobre esto, los diferentes gremios de maestros que viven expresando su desacuerdo, pero también el Ministerio dice que muchas veces se ponen a disposición los planes de capacitación y muchos maestros se sienten, digamos, no se sienten motivados a participar. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué? Fíjate que hablando con algunos maestros, ellos me decían, mire, es que a veces es la misma capacitación que te dan un año, te vuelven a dar lo mismo en otro año. Entonces, sí es por eso que no hay, digamos, un nivel de comunicación a fin de ver las áreas en las que es importante reforzar. Sobre todo, me parece, ortografía, matemática, inglés, son las tres áreas básicas, básicas en estos tiempos, sobre todo. Y en el desarrollo, porque cuando lo veíamos, Carla, que ahora las personas que buscan empleo, si llevan como una herramienta el idioma inglés, pues llevan una ventaja sobre el resto. Sí. Entonces, ¿cómo no estamos nosotros reforzando esto en las instituciones públicas y privadas? Y otro aspecto importante a tomar en cuenta con los maestros es que muchos de ellos atienden a una sobrepoblación de alumnos, porque atienden, por ejemplo, a un grupo de 40 niños, y cómo una sola persona va a atender durante toda una jornada a 40 niños. Es bien difícil, aunque tenga una buena actitud, pero de pronto hay instituciones que son, digamos, en el ámbito privado, pues sí se recomienda que la cantidad de niños sea menor, porque así la persona, el maestro, le puede dedicar más tiempo a la enseñanza de los niños. Y el sistema educativo pareciera... Te toca asumir la responsabilidad porque son muchos niños y a todos se les tiene que atender. Y pareciera que se necesita una reforma en el sentido también de modificar las técnicas de enseñanza que se han quedado ancladas en el pasado bastante. Sí, actualizarlas. Hay que actualizarlas. Esto de enseñar de otra forma, en el tema del idioma, por ejemplo, es importantísimo enseñarlo, así como usted aprendió a hablar español, porque tú no aprendiste a hablar español con una pizarra, y no, cuando vas a una clase de inglés así te lo enseñan, entonces es complicado. Pero esto tiene que ver con las capacitaciones, lo que tú mencionabas, volvemos al mismo punto, y ahí pues la carga laboral, ¿verdad? Para muchos de los maestros, y es que los estudiantes salen al mediodía, pero ellos se quedan trabajando en la institución educativa. Los estudiantes también al final del año, ya en noviembre, salen de vacaciones, pero los maestros se quedan preparando el material para el año siguiente, preparando la papelería también, así que la carga laboral, y como decía Lorena, grupos de repente hasta de 40, 50 niños para un solo maestro. Y modificar las técnicas, Elida, en el sentido que ya es cosa del pasado tener a los maestros en una clase, 40 minutos, una hora, es mentira, el niño no tiene la capacidad de tener la atención fija, 60 minutos, eso es didáctico, hay que trabajar en eso también. Sí, sobre todo cuando hay demasiados alumnos, como mencionaban, ahí ya entramos en el déficit que hay en el sistema educativo. Pero bueno, ¿cuántos recuerdan las anécdotas con sus maestros? Y es que los maestros llegan a ser parte importante de nuestra vida, porque comparten muchas enseñanzas en las primeras etapas escolares, y dejan muchas marcas imborrables para nosotros. Por eso salimos a la calle a preguntarles a algunos alumnos qué piensan de sus maestros, y esto fue lo que respondieron. Es un poco exigente, pero nos ayuda mucho en las clases. Ah, muy bien. ¿Y qué cosas te ha enseñado tu maestra? El amor, el respeto en la familia, el poema, los versos. Estoy feliz, alegre, cariñosa. Ah, qué bueno. ¿Y qué cosas has aprendido con ella? Multiplicaciones, divisiones. Es una gran persona, ella con sus métodos, sus métodos de enseñanza, ¿no? Hemos aprendido bastante, más nosotros en el área que vamos, nos sirve, nos sirve de bastante, ¿verdad? ¿Cómo es tu maestra contigo? Amorosa. ¿Y qué te ha enseñado tu maestra? Me ha enseñado el metro, el centímetro. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Lo que sienten los niños por sus maestros, y como les decía, ya forman parte de ellos, o sea, ellos, hay una niña que me dijo, mi maestra me ha enseñado el amor, mi maestra me ha enseñado a ser cariñosa. Qué linda. Sí, bueno, hay unas en las etapas de, las primeras etapas, muchos niños, pues tienen esta relación muy, muy cercana con su maestra, en el preescolar, por ejemplo, ¿verdad? Y le quieren mucho, tanto quizás como ven a su mamá, ¿verdad? Como es como pasan con ella mucho más tiempo. y ese es otro tema que iba a traer, la primera escuela, hay que diferenciar entre educar y enseñar, y la educación, la primerita la tenés en tu casa, son tus primeros maestros, tu papá y tu mamá, así que si tienes a su papá y a su mamá cerca, felicítalo también, porque ellos son los primeros maestros que uno tiene en vida. Aparte, un aspecto muy importante respecto a eso que señala Carlos, porque hoy en día, muchos maestros se quejan también de que se les deja toda la responsabilidad de los niños, y dicen, bueno, que lo eduquen en la escuela, que para eso lo mando, dicen muchos padres, y entonces dicen, el padre parece que se desvincula de su hijo cuando lo manda a un centro escolar, y ellos dicen, en ningún momento se puede separar la autoridad paternal de, digamos, la formación de un niño, entonces a mí me parece que ese es otro aspecto importante en el que se debe trabajar, y también en la adaptación de las nuevas tecnologías a los sistemas de educación. Hoy en día, pues ya es poco, digamos, el estudiante que va a una biblioteca a buscar, digamos, temas que le dejan de ver, la mayoría lo hace a través de una computadora, entonces creo yo que es de actualizar todo el sistema y ver cómo se adapta, por lo menos en, digamos, en las zonas urbanas, que es donde más se tiene acceso, digamos, a nuevas tecnologías. Y llevarlo a zonas rurales, ¿por qué no también, verdad? Creo que se habla del plan de una computadora por niño que, pues, tendrá sus detractores finalmente, pero se está haciendo algo también en este aspecto. La matemática, la geografía y la ortografía la pueden enseñar tus papás, a los niños y todo, pero a estos niños, sus papás en casa les tienen que enseñar valores, ética, moral y tantas otras cosas que ahí se enseñan con el ejemplo. Sí, con el ejemplo, precisamente. Puede ser que el fenómeno de la migración afecte también influya en esta situación en la que muchas veces las abuelitas se quedan a cargo de los niños, entonces sí, delegan toda esa responsabilidad, todo ese trabajo de la educación a los maestros en la institución educativa. Yo no sé si ustedes recordarán una de las primeras ocasiones en las que se empezó a hacer este donativo de computadoras que se hizo en una institución educativa pública donde llegamos al tema del acceso a los diferentes servicios. Llega el equipo de computadoras pero no había energía eléctrica. Los niños saltaban de emoción de tener el equipo pero difícil si no había energía eléctrica te imaginas. Así que el acceso a los servicios que bueno, yo sé que con los años esta situación se ha estado trabajando en este tema pero es otro punto de reflexión siempre incluyéndolo en el tema de la educación y de esas herramientas que se le pueden dar a los docentes para que hagan su trabajo. ¿No recuerdan el bus escuela que vimos también aquí en Noticiero Hechos? Manuel, ¿vos acordás del bus escuela? Y también recuerdo un bibliobus, no sé si es el mismo. Sí, creo que es el mismo. Bibliobus, recuerdo, muy bonito. Con libros. Y un bus que lo habían hecho aula y que llegaba también a un lugar cerca de una zona de difícil acceso rural donde los chicos llegaban y aprendían inglés me parece o matemática, no recuerdo pero bueno, justamente la población de maestros no se libra de la violencia que sufre nuestro país. Carla. Bueno, les comento que según el Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública en El Salvador Cimeduco, alrededor de 1.300 maestros han abandonado su trabajo por amenazas de pandillas y extorsiones, lo que representa un 3% del total de los docentes del sector público y lamentablemente, aunque no querramos, tenemos que entrar a hablar sobre este tema y discutirlo un poco porque hay muchos maestros que tienen la vocación, que quieren seguir enseñando, pero que la violencia y el asedio de las pandillas no se los permite. Fíjate que ese es un aspecto que me parece también que es muy importante enfocarlo sobre todo en una realidad como la que vive El Salvador en cuanto al tema violencia. Los maestros, ustedes dicen, los niños de este tercer grado si vienen de zonas conflictivas, de zonas donde hay asedio de grupos criminales, me decían, esos niños ya vienen con, digamos, ese sentimiento a veces de maldad y ellos son incluso los que amenazan a sus propios maestros. Entonces, yo creo que es de prestar atención a eso y de prestar también atención a las medidas de prevención de violencia en las comunidades y en los centros escolares. ¿Qué está pasando y por qué mucho maestro tiene miedo hoy en día? Bueno, y también les compartimos datos que ha brindado el Ministerio de Educación y es que en el país el número de docentes que se registran en esta cartera de Estado hasta el 2016 es de 57.761 docentes, de los cuales 11.743 destacan en el sector privado y en el sistema de educación pública trabajan 44.593 maestros y es precisamente esta la población, sobre todo el sector público, ya que se está viendo afectada por el tema de las pandillas. Conversábamos con Francisco Celada, el secretario de CIMEDUCO y nos decía que una de las situaciones más alarmantes que tiene este sector en este momento es que al interior de las escuelas se está dando la extorsión, imagínense ustedes, los mismos alumnos están extorsionando a sus profesores para que les pongan las notas que ellos quieran. Si querés de chiquitos, a ver, tenemos un número de la edad desde que algunos menores están comenzando a integrar grupos delincuenciales y parece que cada vez ese número va decreciendo, ¿verdad? Porque son muy jóvenes y muy temprano comienzan en estas prácticas. Ahora, hablando del tema de la violencia, según el Ministerio de Educación, los delitos contra los docentes del sector público han reducido en un 60% en comparación al año 2015 y 2016, siendo los maestros que laboran en el sector rural los más afectados tanto de amenazas como de ataques contra su integridad. Usted sabe que este tema es un tema permanente del sistema educativo, ¿verdad? Que está siempre atento a ver qué ocurre, en cada una de las escuelas. Es un tema en donde estamos dedicando mucho esfuerzo para tratar de proteger lo más que se puede el sistema educativo. Y bueno, también queríamos consultar en Facebook, en la página de Noticiero Hechos de Facebook, una pregunta muy interesante también para todos ustedes y que también el público nos comparta. Noticiero Hechos pregunta ¿qué recuerdos tiene de su maestro? Lo que Carla también nos consultaba. ¿Qué momento nos marcó Eduard Barrientos? Dice mi profesor Don Romel Martín del Liceo Raúl Contreras en 1996 en Cojutepeque fue quien me motivó e inspiró a interesarme por el apasionante mundo de las matemáticas. Ahora que soy ingeniero recuerdo todas sus enseñanzas con mucho cariño y aprecio. Miren qué impactante ese testimonio, este comentario que está bien grande también. Sí, Enrique Reyes Rivas dice uno de los mayores recuerdos que tengo es del bachillerato del cual el licenciado que nos impartía en los módulos nos daba clases toda la tarde en la cual estábamos en clase y mandaba a comprar fruta para todo el salón y ponía música instrumental para que no sintiéramos la tarde. Qué buen detalle. Técnicas de enseñanza. Una cosita pequeña cambia. Totalmente. Bueno, Mirna Bolaños dice yo recuerdo a unos cuantos porque nos aconsejaban allá el que no agarra el consejo y eran muy lindos nos trataban de ayudar en lo que podían. Dios los bendiga a todos los maestros que dedican su tiempo a educar a las nuevas generaciones y que a veces les dan mucha algunos dicen no solo lo hacen porque les pagan sino porque tienen la vocación para hacerlo. Gracias y bendiciones gracias a usted Mirna por compartirlo con nosotros. Así es, bueno, esto es un parte de los comentarios que nos han dejado ahí en las redes sociales Facebook. José Guzmán nos dice yo recuerdo que eran más estrictos hoy por eso estamos así con tantos bichos mareros porque hoy los bichos mareros obligan a los maestros a que les pongan buenas notas lo que decíamos el problema de las amenazas sobre la seguridad y la integridad de los maestros. Sí, y lo que ha ocasionado que más de mil maestros abandonen su trabajo en el sector público a raíz de eso. Flores Rosinda dice recuerdo a una maestra llamada Lely me enseñó a ser disciplinada en mis estudios dando como resultado que cada año obtuviera siempre los trofeos y medallas de los primeros lugares. Importante también este aspecto que hay que mencionar en cuanto al sector educación en nuestro país. Roberto Velázquez dice mi profesora Luz del Carmen dice Roberto una gran maestra su carisma me recuerdo lo buena que era cuando éramos unos niños en tercer grado. Y hay un aspecto importante hay maestros en nuestro país que están enseñando a los niños a aprender a estudiar más bien a estudiar por aprender para la vida no por una nota no para pasar no por una nota Sí, que quizá es lo mejor el Ministerio de Educación celebró por cierto el día del maestro Salvadorillo junto al sindicato Andes 21 de junio con la entrega de medallas al mérito magisterial los galardonados fueron Cecilia Romero en educación parvularia José Vázquez en educación básica y Wilber Martínez por la educación media Bueno, nuevamente felicidades a todos los maestros de nuestro país de esta manera Noticiero Hechos rinde honor a su labor Este fue nuestro tema del día Hacemos una pausa Volvemos 22 de junio de 2017 Continuamos informándole a través de Noticiero Hechos AM Estamos enlazándonos con Gerardo Borja para hacer el recorrido a través de la unidad motorizada Bueno, ya ha iniciado Vamos a conocer en qué arteria se encuentra y cómo está el tráfico vehicular Un gusto saludarte como siempre Gerardo Buenos días Hola Gerardo ¿Nos escuchas? Hola compañeros Muy buenos días Gusto saludarles Déjenme comentarles que este día nos hemos desplazado casi que al centro de San Salvador nos encontramos en la avenida de España buscando hacia el sector de Catedral buscando el centro histórico para mostrar otro panorama cómo se encuentra a esta hora la carga vial y ante todo preguntarle a Carlos y a Manuel qué opinan de esta nueva ley del tránsito bueno que nos viene a perjudicar mucho a los motociclistas hay una ley del reglamento de tránsito que es tiene tiene aspecto de lo que menciona de que toda la carga vehiculares ya sea buses motos siempre tienen que conducirse según el reglamento de tránsito en el carril derecho y el carril izquierdo solo para rebajar pues mira Manuel y yo estamos de acuerdo pero parece que Celida, Lorena y Carla también tienen ahí una opinión porque dicen ahora ellas tendrán más libertad para circular rápido en el carril izquierdo sobre todo Celida que le gusta conducir un poquito con mucha precaución verdad Celida si me inventé Carlos no habría que ver y yo coincido contigo habría que ver ya la aplicabilidad de esta normativa que sea aplicable y en efecto empezar a ver los resultados en la disminución del tráfico esperemos mira Gerardo es que pasa que aquí se hacen muchas leyes tenemos ley para todo sabías que le preguntaba uno de los invitados de Manuel hace poco en la entrevista si sabía cuántas leyes vigentes hay en El Salvador leyes se sorprenderían el número y cuántas se cumplen y parte de esto son las leyes de tránsito que tienen algunos artículos que parece que pasan desapercibidos porque pues ves el tema de la doble línea María que constantemente se está rompiendo frente a las autoridades y las autoridades no sancionan como que no hubiera conocimiento de esto es que fíjate que yo creo que es de enfocar una situación no es lo mismo manejar en una ciudad que manejar en calle digamos hacia carretera comalapa por ejemplo exactamente o hacia oriente entonces creo yo que es ahí donde se va a aplicar más esta disposición porque por ejemplo si tú vienes de la zona oriental por la tarde viene una cantidad de vehículos pesados que vienen en tránsito y también digamos transporte colectivo creo que ahí funciona muy bien el punto es si esto también a la larga no va a generar un problema porque la gente portal de rebasar porque dice bueno ahora tenemos ya autorización para digamos sobrepasar en determinado momento si esto no puede llegar a generar accidentes también porque fíjate que a mí me parece que esa es una situación que tiene que hacerse con mucho cálculo una maniobra que tiene que hacerse con mucho cálculo es que no están diciendo que el carril izquierdo es para ir rápido porque muchas personas lo pueden interpretar así así como malinterpretamos la luz amarilla Gerardo que creemos que en el semáforo la luz amarilla es apúrese para pasar porque se le va a poner rojo y es lo contrario no es comience a frenar que ya se va a poner rojo pero donde vos te encontrás de momento el tráfico luce fluido Gerardo definitivamente para los puntos bastante fluidos el tráfico vehicular por lo menos a esta hora en la avenida España y un punto muy importante lo que dice Manuel que tiene cierta habría que valorar nosotros nos encontramos en un país pequeño donde las que son muy angustas y se acargan y claras tienen que complicarse todo eso ahorita estamos aquí en la avenida España que tendría esta arteria viral entre tres carriles pero tú ves hay partes del carril derecho hay piezas que lo usurpan entonces eso viene a complicar ahorita me tocó con el central el carril izquierdo le mencionamos resiste todo el reglamento este sería para rebasar pero si tengo ahora es aplicar su carril izquierdo y voy a ir en el carril izquierdo rebasar porque los vehículos tienen el carril central de derecho vamos a una bueno 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 Gerardo estamos ahí pendientes tenemos el dato y la información que tú nos estás enviando y también tenemos con nosotros a Julio Guevara que nos va a dar rápidamente un informe con la unidad drone Julio vamos contigo que nos cuentas así es Manuel rapidito le vamos a mostrar el panorama acá en los alrededores de la plaza de las américas o salvador del mundo vamos a comenzar con la rútbel vean ustedes los carriles que conducen de este sector al centro de san salvador hay complicaciones en este momento mucha carga vehicular ahí el drone nos va a enfocar en este momento 6 de la mañana con 30 minutos exactos vamos a observar cómo se encuentra la carga vehicular en este momento si ustedes se fijan ahí lo único que detiene por eso está libre ese tramo que ustedes observan en este momento es por la luz roja del semáforo sin embargo la carga vehicular se encuentra en este momento sobre todo por la parada de autobuses que hasta cierto punto afecta les cuento que acá son 5 arterias importantes también tenemos la manual enrique que ya en este momento la vamos a observar y está sin ninguna complicación para los automóvil bueno ahí teníamos la señal del drone debido a que las condiciones del clima influyen aunque hoy no ha amanecido lloviendo si definitivamente hay digamos cielos nublados y esto hasta cierto punto puede interferir también con la señal bueno vamos a contarles que ya vamos a iniciar el espacio de la entrevista y en este momento pues tenemos aquí un movimiento telúrico y bueno la recomendación como siempre aguardar la calma ante este tipo de situaciones los abuelos te dirían este es un cambio de tiempo dirían también de lo que digan las autoridades del ministerio de medio ambiente y recursos naturales que seguramente en cuestión de minutos estarán dando unos detalles bueno es un sismo de gran magnitud hay que mantener la calma si ve que se mueve la pantalla de su televisor bueno por favor lo recomendable aquí es levantarse buscar zonas seguras en su casa en su hogar en su vivienda no se preocupe por las cosas que se están comenzando a caer en este momento déjelas luego puede arreglarlo parece que ya pasó la parte más sensible aunque todavía continúa aunque se mantiene recuérdelo mantener la calma sin pasar a las puertas la tranquilidad es muy importante en estos momentos afianzarse en un lugar en el que usted ya hay ubicado por eso vivimos diciéndole aunque deje de temblar el salvador es el valle de las hamacas siempre hay que tener presente por donde salir donde es el lugar más seguro en casa búsquelo en este momento que parece que ya pasó ya terminó acuérdese el famoso tema de las réplicas que es posible que esto siga si que continúen y ya vamos a tener el informe del ministerio del medio ambiente de inmediato cual es la magnitud epicentro y demás que nos pueda dar una idea que es lo que que es lo que ha pasado con este temblor la invitación a nuestros televidentes desde donde nos sintonicen que nos compartan sus reportes donde ha sido sensible y bueno como están también estamos pendientes y conectados a través de arroba noticiero hechos en twitter para que usted nos comparta esos detalles desde diferentes puntos del país así es bueno les recordamos que son las 6 de la mañana con 32 minutos esta es la hora en la que se ha registrado este movimiento telúrico ya estamos pendientes del informe que va a publicar seguramente en los próximos segundos el ministerio de medio ambiente y recursos naturales recordemos que el centro de monitoreo de riesgos y amenazas continúa bueno está pendiente siempre ellos están de turno permanentemente para digamos tener datos certeros de situaciones como esta oscilante verdad bien le extraño el comportamiento porque comenzó despacio luego como que se calmaba luego se puso más fuerte y siguió temblando cerca aquí estamos calculando unos 30 segundos tal vez lo que lo que duró o que puede haber sido menos lo que pasa es que uno lo siente en el momento que es larguísimo nunca se termina hasta nuestro invitado creo que lo sintió señor ministro se sentía verdad parado también ya el invitado de Manuel va a contar como lo sintió tenemos a nuestros equipos que están desplegados en diferentes puntos Antonio Valladares buenos días tienes algún reporte de daños luego de este sismo que se ha sentido en nuestro país estás en la avenida independencia cuéntanos adelante en la avenida independencia acá exactamente se sintió muy fuerte de hecho el temblor pero como el tránsito en esta zona es muy fluido las personas por lo que pudimos percibir no fue mucho lo que lograron sentir el temblor todo siguió funcionando con normalidad aunque si vimos como los postres de alumbrado eléctrico y los semáforos se movían de manera significativa pero sin embargo acá no hay mayor reporte la gente no se ha alarmado todo sigue fluyendo con normalidad de hecho el tráfico está muy fluido en esta zona a esta hora de la mañana compañeros para las personas que van a transitar por este punto específicamente utilizado sobre todo para las personas que van de Soyapango hacia San Salvador o viceversa por el momento acá no hay mayor reporte de alarma sobre esta arteria en la que nos encontramos pero por supuesto estaremos pendientes de toda la información que surja bien Antonio gracias sucede que muchas personas a esta hora van probablemente ni lo sintieron los que van en sus vehículos o en casa es bien difícil que alguien no lo haya sentido porque el ruido que debe haber generado no y todo el mundo se está preparando para ir a sus a sus trabajos pero como estás moviéndote cuando no es muy fuerte no lo sentís pero en este caso la magnitud si habrá hecho que lo sientas si usted no lo sintió al menos oyó las cosas que se movían y dijo un momento que pasa aquí verdad pero que bien que ahí no se reporte nada el llamado a la calma fíjate que ya tenemos reportes aquí a través de twitter en la metrópolis me dicen que fue sensible se sintió con intensidad y también en la zona de Santa Ana en Santa Tecla se sintió muy fuerte muchas gracias a las personas que están ahí conectadas a través de las redes sociales y nos hacen llegar sus reportes si bueno también tengo reporte que en Chalatenango se sintió muy fuerte también habrá que ver temas de los que tenemos que estar bien atentos profundidad recordemos que en aquel pasado de hambre sísmico que tuvimos aquí que parecía que nunca dejaba de temblar no era muy profundo y era muy cerca aquí en Antiguo Ucotlán por eso lo sentíamos fuerte ya veremos este si fue en las costas de Guatemala Sonsonate a qué profundidad y demás para hacernos una idea y ojo que para tener también una claridad si habrá o no réplicas y qué podemos esperar en los siguientes minutos si continuamos a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente haga la respectiva publicación en sus redes sociales para contarnos cuál fue la magnitud de este sismo que acabamos de percibir en el territorio nacional sus reportes puede continuar enviándolos para saber dónde ha sido sensible Julio Guevara también está con nosotros Manuel así es vamos a ir con Julio quien se encuentra en la zona del Salvador del Mundo Julio vamos a volver contigo para que nos cuentes cómo has percibido esta situación ahí donde tú estás ahí en la zona del Salvador del Mundo vamos contigo Julio justo en el momento del sismo compañeros perdimos la imagen del dron ustedes se fijaron y les cuento que hubo alarma en la población que está atrás de esta carretera por qué razón incluso los vendedores se movieron de sus lugares porque están ubicados a un costado de postes y recordemos que es una de las principales recomendaciones de las autoridades de hecho en la parada de autobús del Citrams que tenemos cerca también la población corrió de ese lugar para quedarse a medio carril siempre por el temor que algún poste colapsara fue impresionante cómo se movían los vehículos que estaban estacionados acá en el lugar en realidad la gente entró en pánico por el momento todo parece haber regresado a la normalidad sin embargo estaremos pendientes como ustedes dicen de los datos de las autoridades le vamos a preguntar al joven ¿joven sintió el temblor? si en el Citram venía abordándolo ahorita y si se sintió bastante fuerte allí por el por el semáforo venía yo cuando de repente se comenzó a comenzó a moverse ¿paró el motorista? si estaba bajando las personas en ese momento por eso es que se sintió un poquito más lógicamente hubo preocupación por parte de ustedes si, si un poco porque nosotros pensábamos que alguien estaba moviendo el bus pero era algo ilógico verdad pero si se sintió bastante fuerte muchas gracias y con cuidadito por si nuevamente hay réplicas primero Dios que no pero es testimonio de las personas se imaginan aún en los autobuses se sintió es que era impresionante en realidad como se veían las imágenes de los automotores que estaban estacionados en el lugar y lo repito la población salió corriendo a ubicarse a orillas de la carretera mejor dicho en el centro de las carreteras por la misma situación compañeros imagino que ya tendremos tiempo de revisar el testigo del video mientras sucedía aquí en el noticiero que estábamos al aire la grúa nuestra cámara 13 comenzó a mover y a oscilar de tal forma que se miraba la toma en el momento en el que estábamos al aire como se movía increíble movió hasta la cámara que tenemos aquí Julio así es y de hecho nosotros mira no tienes idea cómo se movió la móvil en ese momento perdimos la señal de nuestro drone estábamos observando los monitores pero era impresionante impresionante en realidad nosotros incluso lo primero que hicimos poner la mirada fija en el monumento al divino salvador del mundo y sobre todo en los edificios que están acá porque recordemos que hay un edificio antiguo acá y con alerta según las autoridades pero sin embargo por el momento al menos acá compañeros solamente fue el pánico de la población el pánico de los vendedores y escuchábamos el testimonio de una persona que nos dice que hasta en el autobús se sintió este fuerte movimiento hay varias estructuras así en el país en la capital seguro sobre todo en la capital que es donde más construcción hay Julio que probablemente no se les haya realizado los estudios sísmicos respectivos uno es este que vos decís y hay otros que son muy famosos también conocidos dicen que el edificio donde estaba Rubén Darío este que colapsó en el terremoto del 86 también ya había sido señalado y no se había hecho nada al respecto y bueno vimos la tragedia que pasó después también Julio muchas gracias por el reporte Manuel hoy sí creo que vamos a ir a la entrevista exactamente bueno estamos monitoreando estamos monitoreando toda la información que está surgiendo y por supuesto se la vamos a traer a usted en el momento que sea pertinente para que usted tenga datos y tenga claro qué es lo que ha estado ocurriendo vamos a ir con Marcela Rivera quien bueno también nos tiene un reporte Marcela vamos contigo así es compañero nos hemos trasladado hacia el caserío en los Méndez porque en este lugar se ha registrado un doble homicidio estamos viendo la custodia policial y militar que se mantiene acá en la zona únicamente eso nos ha informado que las víctimas son dos hombres es información en desarrollo que les tengo desde el caserío los Méndez punto nueve bueno gracias gracias a Marcela Rivera ya tenemos ya tenemos datos preliminares ya tenemos los datos que ha arrojado el Ministerio de Medio Ambiente y la magnitud del sismo ha sido de seis punto nueve frente a la costa de Guatemala a ciento sesenta y tres kilómetros al oeste de la Barra de Santiago con una profundidad de veintinueve kilómetros datos preliminares que arroja el Ministerio de Medio Ambiente seis punto nueve la magnitud del sismo que acabamos de percibir esto a ver hay que y hay que manejar el dato ojalá nos estén sintonizando en el mar sabemos que monitorean cuánto fue lo que sentimos aquí en antiguo Cuscatlán en San Salvador porque se sintió muy fuerte y se fue seis punto nueve uno se pregunta cuánto fue entonces en el epicentro en el origen pero fíjate que por eso es que teníamos otros acá los reportes desde la zona de Santa Ana desde la zona de Armenia que nos decían se sintió con bastante intensidad en esos puntos desde la zona de Santa Tecla también así que creeríamos que muy cercano a Guatemala es los lugares donde se ha sentido pues con mayor intensidad aunque fue perceptible también acá si hay personas en el oriente del país que nos estén sintonizando nos gustaría que también nos compartan ese reporte exactamente también en la zona occidental queremos conocer qué es lo que ha pasado si usted tiene algún dato pues háganoslo saber bueno si comparamos esto con el terremoto del año 86 el del 86 fue de 6.5 solo que habría que ver cuál cómo fue digamos el nivel que tuvimos aquí en la zona de San Salvador o en la zona paracentral en general ¿Dónde fue el epicentro del terremoto del 86? Fue en San Salvador Correcto cerca zona de planes de render por eso fue tan destructivo tan destructor ahora este que el epicentro es 139 kilómetros al oeste de la barra de Santiago te imaginas si eso hubiera sido aquí 6.9 Exactamente bueno ahí tenemos los datos que está revelando ya el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 6.9 ha sido el sismo que ha sacudido esta mañana a El Salvador y que bueno se originó en las costas de Guatemala en parte del territorio centroamericano en general y bueno esos datos son los que se están compartiendo nosotros vamos ya al espacio de la entrevista les recordamos que este día vamos a conversar con el señor Ministro de Turismo vamos a hablar sobre la llegada de los cruceros vamos a hablar sobre proyectos que ya están en ejecución y que podríamos ya tenerlos funcionando a medida vayamos avanzando en este 2017 o principio de 2018 así que les invitamos a que se queden con nosotros regresamos con el espacio de la entrevista Ya de Canal 12 vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para este día jueves como siempre aprovechamos para saludar a las personas que están en nuestra sintonía a través del canal 181 del sistema Skype y también saludamos a quienes nos sintonizan a través de la red social Facebook esta mañana como se los adelantamos vamos a hablar de turismo y como siempre ponemos algunos datos en contexto la industria turística florece en la región centroamericana y prueba de esto es que los ingresos de los últimos cinco años crecieron 4 mil 125 millones para entidades como el Foro Económico Mundial la región debería venderse como un solo destino y trabajar en la mejora de aspectos como la seguridad para atraer turistas sin embargo es la clave la promoción sobre todo ante apuestas como las que hace el gobierno salvadoreño en este 2017 que están enfocadas precisamente en eso en llamar la atención de más visitantes en diferentes partes del mundo una medida fundamental para poder atraer a nuevos viajeros en los próximos años es participar en diferentes eventos internacionales El Salvador es considerado un lugar excelente desde el punto de vista natural y cultural interesante para poder potenciar el turismo para que las parejas y familias apuesten por conocer este destino en periodos vacacionales Las estrategias de promoción implican participar en diferentes eventos turísticos como ferias en Ecuador Francia Italia México Canadá y Reino Unido que son eventos interesantes para darse a conocer en este mercado Acudir a estos escenarios es una medida positiva para que el sector turístico pueda mejorar notablemente mostrando los mejores alicientes el turismo de negocios y también la cultura suelen ser alicientes para poder disfrutar de un viaje con total tranquilidad en cualquier momento del año Al cierre de 2016 los ingresos de visitantes internacionales alcanzaron los 2.051.653 un incremento del 4% comparado con el año anterior generando una derrama económica de 1.169 millones de dólares al sector turístico Para superar esta cifra es fundamental la promoción de diferentes ferias de turismo para llegar a la mayor cantidad de turistas de diferentes continentes y que muchos viajeros potenciales conozcan lo que ofrece el país Con estos datos comenzamos la entrevista de este jueves en la que vamos a hablar de El Salvador y su industria turística Comenzamos Bueno, le vamos a dar la bienvenida a este espacio de opinión al señor ministro de turismo José Napoleón Duarte señor ministro bienvenido gracias por acompañarnos una vez más aquí en Canal 12 Muy buenos días Manuel gusto de saludarte y gracias por la oportunidad que me brinda y espero que no hayan sentido mucho el terremoto el temblor Esto es una experiencia ministro usted estaba aquí en los estudios de Canal 12 cuando sentimos todo este movimiento Se movían todas las lámparas pero afortunadamente están también hechas Sí, bueno estamos ahí estamos pendientes de información que pueda surgir también sobre este sismo de 6.9 según el dato que daba el Ministerio de Medio Ambiente pero ministro comencemos hablando ya de la industria turística estamos a mediados ya de este 2017 ¿cómo ve usted que va digamos todos los proyectos y todas las metas que se han fijado para este año? Bueno, yo quisiera iniciar esta oportunidad haciendo una refrescando un poco la estrategia que hemos llevado en estos años porque los resultados que hemos tenido son producto del trabajo continuo de estos años y cuando nosotros planteamos la política nacional de turismo la planteamos con 7 ejes fundamentales uno de ellos es el posicionamiento competitivo el otro es el espacio turístico integrado y sostenible el tercero lo trabajamos como destinos auténticos y sustentables donde ahí usted puede ver todo el criterio de lo que es el turismo sostenible adicionalmente incluimos un componente del eje empresarial producto de este esfuerzo que estamos haciendo y de los resultados que estamos teniendo también este impulso empresarial es el eje fundamental para conectar el sector público con el sector privado y por supuesto incluimos la parte cultural la gestión de planificación de conocimiento turístico de transparencia y de gobernanza transversal esto nos produjo digamos un modelo que hemos ido desarrollando durante estos años y la que nos ha permitido construir un programa que le llamamos 8x8 rápidamente no te lo voy a describir porque es muy largo pero solamente para contextualizar los resultados el modelo de 8x8 tiene pueblos vivos el programa de pueblos vivos que todos ustedes conocen el programa de pueblos encantadores que estamos comenzando a desarrollarlo vive tu país que hemos iniciado ya algunas campañas algunas ideas con relación a esto marca destino y ahora incluimos la marca país un programa de pro asistencia al turista un programa de inversión turista un programa de formación turística y un programa de cielos abiertos durante estos meses marzo hemos crecido el 8.3% en abril crecimos arriba del 9% en número de visitantes al cierre del tercer año como conclusión de todo este esfuerzo y que vamos a presentar a la asamblea legislativa el crecimiento del tercer año que es año presidencial representa un 5.2% ya consolidado en ese sentido la llegada de turistas y excursionistas nos permiten a nosotros pensar que este año va a ser mejor que el año pasado nos está dando resultados las estrategias que tenemos a nivel de caravanas turísticas de ruedas de negocio del planteamiento de los viajes de familiarización especialmente la gente que viene de Europa de Sudamérica hemos notado un repunte muy importante en los mercados de Sudamérica y los mercados yo diría emergentes que hoy hemos crecido y la participación del mercado nuestro es del 7.5% que para mí ha sido muy interesante Centroamérica se mantiene como muy firme siguen siendo los centroamericanos los que nos dan la base del turismo regional y la participación por supuesto de los Estados Unidos que se conquista a través de mucho esfuerzo con el 36% del pastel si nosotros revisamos esto acabamos de recibir por ejemplo la investigación de mercado que me indica cuál es el perfil del turista internacional sobre esta base y este perfil lo tenemos muy mapeado y extrañamente en esta investigación particularmente en esta me llamó la atención porque en cosa de género hoy en día el 72.1% son hombres y mujeres son 27.6% es decir parece ser que el hombre está viajando más que la mujer en estos días y también una de las cosas interesantes que encontré es que el turista que llega hombre es menor de 44 años es decir hay un altísimo porcentaje que representa el 93.9% menores de 44 luego una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que este turista internacional que nos deja tantos recursos a través del gasto turístico nos está diciendo que el 93.8% de esta masa de personas tienen formal tienen empleo formal y que están ocupados es decir o vienen a negocios a reuniones o a ocio o mezclan la visita del negocio y de las vacaciones interesante saber y eso ya lo sabemos pero creo que nos confirma la información cuando la mezcla de la participación del sector privado a nivel internacional es mayor que el sector público en este caso a nivel internacional que hemos tomado en los mercados más importantes de los perfiles el 84% están laborando en el sector privado Ministro una pregunta de la que surge cuando usted me habla del perfil del visitante es cómo digamos logran ponerse en contacto con El Salvador como destino porque ese es un aspecto interesante recordemos que en la región centroamericana pues hay mucha competencia en cuanto a traer turismo y El Salvador pues se encuentra digamos en un lugar importante de despunte y de despegue en esta industria la competencia es feroz la competencia no es de mentira es muy grande todos los países ponen la mejor cara que tienen los el máximo de recursos que pueden incluir hay países que tienen fondos muy importantes que han hecho inversiones muy cuantiosas y nosotros no somos la excepción estamos haciendo un trabajo justamente porque conocemos la información porque conocemos estos perfiles de visitantes porque hacemos investigaciones porque tenemos programas sabemos que hay que invertir recursos no solamente en la oferta turística que hay que ir posesionando sino que en la demanda turística es decir tenemos que estimular esta demanda cada vez más y eso significa más recursos creo que es importante destacar que el turismo hay que viajar hay que estar presente no puede uno estar ahorrando en viajes en turismo tiene que estar presente en las reuniones internacionales tiene que estar presente en las reuniones de cruceros tiene que estar presente en la organización del mundo maya tiene que estar presente los equipos técnicos y la gente de despacho para que estén en los organismos internacionales consiguiendo recursos trabajando las políticas los códigos de ética que existen a nivel internacional y en esa medida tenemos que tener recursos para poder enviar a nuestros técnicos a ir a promocionar y con los empresarios a promocionar nuestro destino nosotros tenemos cuatro o cinco métodos que lo hacemos uno a través de la promoción turística otro a través de la publicidad turística otro es un mecanismo de negociación uno a uno que llamamos donde el empresario se conecta con el tour operador y se conocen se articulan esfuerzos actividades y hacemos diferentes presentaciones para que conozcan nuestro destino pero también el visitar los mercados y hacer presentaciones países en las comunidades de salvadoreños en las comunidades anglosajonas en las comunidades europeas es decir y cada vez más necesitamos estar colocando publicidad en aviones publicidad en vallas publicidad en periódicos tanto hispanos como en este caso en Estados Unidos que es un mercado tan importante y campañas permanentes en Guatemala en Honduras en el BC en Nicaragua y Costa Rica es decir y todo esto pues conjuga los esfuerzos que estamos haciendo la gente que viene al país se va encantada te quiero decir que cada vez más la gente hay testimonios maravillosos que te traigo de revistas que han sido publicadas a nivel de Bélgica Holanda Estados Unidos donde la gente da sus testimonios de la vida que ha llevado en El Salvador y todas las expresiones de cariño de amor al país están reflejadas en estos reportajes ministro pero vayamos al terreno y revisamos algunos de los proyectos que ustedes han estado hablando y que están ejecutando en este momento Cerro Verde ¿en qué fase se encuentra este proyecto que consideramos que es uno de los importantes que están ustedes ejecutando en este momento? Bueno el Cerro Verde es un hotel tradicional es un hotel histórico es un hotel verde es un hotel que puede ser utilizado para escuela puede ser utilizado para vacaciones puede ser utilizado para reuniones quizás lo más importante del Cerro Verde que está en la naturaleza en el contexto de la naturaleza con el clima sumamente agradable con un entorno maravilloso y que estamos a punto de finalizar digamos la primera etapa tal vez podemos mostrar algunas fotos si ustedes las tienen esa etapa va a digamos aperturarse en poco tiempo todavía estamos finalizando algunos detalles en la que hemos incluido en el proyecto de inversión seis habitaciones todo el tema de tuberías el tema de cordones techos pisos ventanas chimeneas hemos tenido que limpiar tenía muchos años de no activarse activarse este hotel escogimos un diseño muy lindo donde cada cuarto tendrá su su sala y su lugar en contacto con la naturaleza su chimenea y el perfil ministro que esperan ustedes recibir de visitante en este en este proyecto ¿cuál es? bueno vamos a administrarlo en Corsatur como como parte del trabajo inicial no lo vamos a concesionar en este momento porque tenemos que terminar las dos la tercera fase la cuarta fase y necesitamos recursos y seis habitaciones es muy poco vamos a administrarlo lo vamos a poner en condiciones para que cada bloque de habitaciones que vayan saliendo la puedan utilizar va a haber digamos una limitación que no va a haber comida digamos pero hay condiciones como para poder hacer barbacoa para poder llevar su comida para poder tener esas facilidades creo que cada habitación va a tener una pequeña refrigeradora es un hotel de cinco estrellas prácticamente vamos a tener wifi y todo este tipo de orientaciones que le dan los hoteles de tal manera que yo calculo que en dos semanas probablemente estamos haciendo ya esta primera inauguración esta colocación ya y de la segunda fase también esperamos que ese día que le demos el paso y la autorización a estas primeras habitaciones podamos firmar la orden de inicio de la segunda parte muy bien señor ministro vamos a hacer una pequeña pausa pero les invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos más preguntas para el señor ministro de turismo esta mañana aquí en la entrevista de hechos AM ya volvemos de cuatro mil turistas extranjeros han llegado a el salvador en dos mil diecisiete por vía marítima lo han hecho en cruceros internacionales el ministerio de turismo afirma que esa cifra de turistas es muy significativa y anunció que para cerrar la temporada de cruceros dos mil diecisiete el salvador recibirá la embarcación bisbop octavo crucero en atracar en el país en lo que va del año una cifra similar de cruceros se espera que llegue para el próximo dos mil diecio el peacebot que atracará el 29 de junio trae a bordo más de 500 japoneses quienes conocerán algunos de los atractivos turísticos que posee el país para algunos medios especializados es evidente que el salvador es en la actualidad un destino interesante en centroamérica y que gusta mucho a los turistas internacionales aseguran que el país está avanzando como un destino de cruceros bastante notable gracias al interés de los turistas los tour operadores afirman que necesitan trabajo en conjunto entre la empresa privada y entidades públicas para lograr el desarrollo del turismo actualmente dicen que están ofreciendo diversas opciones para los turistas internacionales pero que los cruceros son una gran oportunidad para proyectar al país la gerente general de la corporación salvadoreña de turismo rina reyes informó que en lo que va del año han pernoctado ocho cruceros con más de 1500 cruceristas en total los cuales se han bajado para hacer turismo en costas salvadoreñas las autoridades del ministerio de turismo mencionaron que están participando en ferias internacionales de la florida quienes son los encargados de brindar los tour a cruceristas para la proyección del país continuamos con la entrevista de hoy en el espacio de la entrevista de esta mañana estamos conversando con el señor ministro de turismo José Napoleón Duarte y estamos hablando entre otras cosas de los proyectos que están en ejecución en el ministerio de turismo y de aspectos como el que veíamos en la nota introductoria la llegada de cruceros a El Salvador se está esperando el Peacebot como se llama este barco que va a venir y que trae según el reporte 500 turistas japoneses señor ministro con esto cerrarían ustedes ya la temporada de cruceros 2017 pues si estamos cerrando ya con este atraque el Peacebot que va a venir a El Salvador con estos 500 japoneses pero quizás para mi lo importante es que hemos arrancado este año ha sido un año productivo un año de mucho trabajo en la que hemos logrado colocar aquí ya 8 cruceros que me parece que para nosotros es como un sueño porque antes no teníamos la oportunidad pero quiero decirte que por el 2004 2005 comenzaron a hacer un esfuerzo sin embargo este esfuerzo no se logró colocar el Salvador siempre ha tenido esas dificultades y en el 2009 no llegó ningún crucero de tal manera que en el 2010 comenzamos a trabajar nuevamente logramos traer 3 cruceros y en el 2014 logramos traer 4 cruceros es decir empezamos a traer 3, 4, 2 hasta este año que hemos colocado 8 cruceros quizás lo más importante de esto es la vivencia que ellos tienen porque ellos vienen acá no solamente a ver a ilusionarse sino a pasear vienen a compartir se bañan nosotros tenemos allá con el presidente de CEPA que le agradezco mucho todo el esfuerzo que está haciendo junto al ministerio Nelson Vanegas porque en realidad los cruceros necesitan servicio necesitan calidad necesitan donde aquellos turistas que no salen a las rutas turísticas necesitan un espacio y él por cuenta propia realmente y por eso mi agradecimiento construyó áreas para turistas y nosotros compartimos con ellos un área donde era anteriormente para áreas especiales de ejecutivos entonces esa digamos y abajo se ha hecho una infraestructura pequeña para que ellos puedan accesar a las playas se limpian las playas y ellos se bañan con mucha tranquilidad de tal manera que los cruceros para mí son un fundamental tenemos nuevas estrategias que pensamos desarrollar durante este año y el próximo que son cruceros multidestinos en las que vamos a negociar con otros países como Panamá Guatemala probablemente Costa Rica en el en el Pacífico para que los paquetes vengan y que sean atractivos para que hagan visitas a Centroamérica ya esto le he pedido a la arquitecta Rina Reyes que se dedique con los equipos en este caso a Michelle Triminio y a Rina con el gerente de mercadeo para que ellos vayan a trabajar este esfuerzo y comiencen un trabajo de campo eso es cuando uno va de casa en casa pues así tienen que ir ellos de oficina en oficina tocando las puertas de cada línea de cruceros para conquistar y hacer este trabajo adicional Ministro me llamaba la atención lo que usted me decía respecto a las publicaciones que han logrado que digamos que se hagan a nivel internacional diferentes revistas diferentes digamos ediciones que se hacen en mercados como el europeo y que hablan del Salvador como destino turístico de hecho tenemos algunas portadas tal vez usted nos puede describir de que se trata o de que estamos hablando la información que se ha digamos divulgado del Salvador en estas ediciones por ejemplo tenemos estas estas son de parte de las publicaciones que tenemos estas son digamos a nivel local pero también hay otras a nivel internacional de hecho esta es una revista internacional a nivel internacional de Bélgica el que están ustedes viendo este es de los Estados Unidos por ejemplo de revistas muy importantes que se están destacando en los mercados norteamericanos y en los mercados europeos son revistas de testimonios donde aquí tengo justamente una de ellas que es en los Estados Unidos lo que dice es El Salvador lo mismo que ustedes están viendo ahí es una revista que fue publicada se llama It's Best Secret y con un un anuncio muy interesante sobre café y sobre la parte natural y muestran que la localización de la costa del Pacífico y de las zonas de Centroamérica El Salvador está incluida en esta área importantemente y que además se presenta en consideración diferentes productos y condiciones como para que ustedes puedan visitar les dice a los lectores este país y hace una descripción muy interesante de nuestro país y trabaja una pequeña recomendación de lo que puede ser un turista en tres días en el país dice que el primer día pueden hacer un city tour que es un paseo por la ciudad de San Salvador incluyendo plazas incluyendo museos incluyendo palacios en este caso el Palacio Nacional Teatro Nacional y por supuesto la escrita de Monseñor Romero la segunda les recomienda ir afuera por ejemplo es el día 2 y ahí menciona ir al Cerro Verde lo promociona como una ventana natural una ventana verde una ventana sostenible y luego el día 3 sugiere ir al mundo maya es decir está trasladando a los turistas que vayan a visitar estos maravillosos vestigios de la civilización maya en la que sugiere que joyas del seren como patrimonio de la humanidad sea un día especial para los turistas ministro ese año se lanzó la marca país para ustedes como como ministerio de turismo que implica digamos cual es la relación con este con ese evento que se hizo hace unas semanas bueno la marca país es una es una marca país como se llama ya comenzamos a utilizarla en las diferentes instituciones nosotros tenemos un programa porque teníamos inventarios del Salvador Impress muy importantes a nivel de nuestros nuestros almacenes vamos a salir de ese inventario que es un poco la idea y luego vamos a lanzarla en Londres la marca país la próxima producción que vamos a hacer vamos a destacar ya la marca vamos a coordinar la marca El Salvador con la marca marca país marca destino con el objeto de hacer un puente y que dado que El Salvador es muy conocido y hemos invertido mucho dinero pues obviamente tenemos que soportar la marca país para que esto pueda ir despegando poco a poco ministro hay otros aspectos que me gustaría explorar junto a usted y es como el turismo puede abrir fuentes de empleo digamos fuentes de empleo a través de la generación de nueva infraestructura y a la vez puede digamos ser una buena herramienta para luchar contra el fenómeno de la violencia hemos visto que ustedes tienen muchos proyectos con jóvenes y eso me parece muy interesante que se esté explorando a través de la industria turística una industria que como decíamos está floreciendo en todo el mundo y que afortunadamente pues El Salvador no es la excepción bueno quiero decirle que tenemos cerca de 52 proyectos con 8 programas muy integrados en la que uno de ellos es un programa de prevención en realidad y de generación de empleo que es el turismo joven que recientemente acabamos de compartir con 45 jóvenes con la idea de presentar lo que se llama guiado turístico para orientar a estos muchachos que son universitarios que están estudiando la carrera de turismo que además tienen vocación para este trabajo y orientarlos para ir destacando cuáles son sus habilidades en diferentes áreas pero además tenemos un proyecto en conjunto con la Cámara Salvadoreña de Turismo que se llama ESCATUR y ESCATUR es una escuela de turismo en el Puerto de la Libertad en el lugar donde vamos a hacer la gran obra que es la Plaza Marinera que muy pronto espero yo dar la orden de inicio vamos a ver si estamos listos para la próxima semana que para nosotros es la culminación de un esfuerzo de 4 o 5 años de trabajo que estamos muy contentos y que además esta gente va a tener más oportunidades nuestro sector produce digamos oficialmente en el seguro social 50 mil empleos pero cuando uno revisa lo que el foro económico dice que tenemos de empleo por ejemplo estamos hablando de 132 mil empleos más o menos recuerdo entre 112 y 132 mil empleos y luego cuando uno va al sector informal y ve la generación de la formalidad convertida en la informalidad por las diferentes razones y causas que es el sector que tiene más volúmenes de operaciones en el sector turístico pues ahí usted puede decir que el planteamiento formal a la informal es 2 a 1 estamos con este proyecto del banco vamos a beneficiar también que es algo que está relacionado más de 230 mil personas y vamos a generar empleos directos cerca de 4 mil empleos de tal manera que son proyectos que estamos canalizando apoyados con el tema internacional apoyados con estas personas que vienen al país y que sacan estos reportajes que salen en el mundo y que les dicen miren este es el programa de trabajo que ustedes pueden hacer pueden estar 3 días 5 días 7 días con programas sin repetirse entonces ya comienza a dar un olfato de lo que es este destino muy bien señor ministro le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros en este día en este día jueves gracias por acompañarnos y por darnos una visión de los proyectos que están desarrollando como ministerio de turismo seguro que vamos a estar ahí cuando se inaugure este proyecto en la zona de la libertad o por lo menos cuando se haga el lanzamiento del proyecto para que todos los salvadoreños conozcan de que se trata muchas gracias muchas gracias a ti por darme la oportunidad y desearles a todos mucha felicidad mucho amor entre las familias y ojalá que no siga temblando eso es lo que esperamos todos vamos a ir con Carlos Artiga porque tenemos más información precisamente referente a este sismo que sacudió a El Salvador y parte de Guatemala también a eso de las 6 de la mañana con 32 minutos Carlos vamos contigo gracias Manuel gracias a tu invitado también por la entrevista dentro de poco vamos a estar revisando unas imágenes que también en Guatemala se han generado sobre cómo se vivió el sismo nuestros colegas de Noticiete lo vivieron también en vivo pero tenemos al director de protección civil Jorge Meléndez a quien le damos la bienvenida vía telefónica director cómo está cuáles son los primeros reportes que se tienen con relación a los daños que podría haber causado este sismo muchas gracias buenos días el reporte preliminar ya de todo el país nos dice que no hemos tenido afectaciones humanas ni también materiales no hemos tenido problemas de carreteras no hemos tenido problemas de caída de derrumbes por lo menos no de magnitud podría ser tal vez algún punto focalizado pero no tenemos ahora entonces ningún reporte ni humano ni material director una preocupación especial sobre todo para las personas que utilizan la carretera Panamericana en el tramo de Los Chorros porque sabemos que es uno de los que se vio afectados en el pasado enjambre en especial en este sector no se tomarán medidas de precaución hay un dispositivo permanente en la carretera de Los Chorros se está monitoreando y eso también tiene el mismo aspecto cuando ha sucedido este sismo si hubiera alguna observación de algún riesgo pues ya se tomarían medidas de inmediato por supuesto que haríamos información pública no habrá un cierre preventivo a eso me refería para que se haga alguna inspección por si ha quedado algo fue muy fuerte el sismo aquí lo sentimos fortísimo en el canal no habrá un cierre preventivo o algo de que los amigos que van a circular por ahí deban estar pendientes para que las autoridades respectivas hagan alguna inspección la inspección ya se está realizando es permanente y no tenemos hasta el momento ninguna indicación de que haya afectación por la cual digamos que pasan medidas distintas y de normal bueno quedamos pendientes entonces a los reportes señor director gracias por tomar la llamada y reiteramos entonces no hay que lamentar todavía ninguna daños materiales ni mucho menos daños personales no señor director muchas gracias bueno gracias ahí teníamos al director de protección civil Jorge Meléndez con esta información Julio Guevara también tiene más para nosotros a esta hora adelante Julio fíjate Carlos que nos reportaron pequeños derrumbes en la zona del rancho Navarra en la zona específica donde se realizan trabajos en este momento pero según un empleado nos dijo que solamente luego del temblor a los segundos de la zona alta que tú estás viendo en este momento solo lo voy a decir así se desprendió una enorme raíz nada más esto provocó que los empleados que están en el lugar salieran corriendo y trataran de resguardar sus vidas pero fue lo único que se ha registrado por el momento sin embargo como tú puedes observar la maquinaria continúa trabajando pero ellos nos decían que detuvieron todo por un lapso de unos cinco minutos también nos decía un empleado nos vamos a mover para acá que en esta zona que es uno de los carriles que han cerrado en este momento al fondo tú puedes observar que durante el día ahí al fondo de la imagen luego de ese sanitario portátil ahí también se registró otro pequeño derrumbe pero no hubo peligro para los empleados pues esta zona está bloqueada en este momento es lo único que se reporta acá en la zona una enorme raíz y lo digo enorme porque es enorme en realidad que se desprendió de este lugar cayó cerca del lugar donde estaban trabajando los empleados pero no ha ocurrido nada y otro pequeño derrumbe que hubo que es la zona donde estamos enfocando recordemos que acá las máquinas están trabajando durante el día si tú te fijas al fondo de la imagen incluso en un sector hay plástico hay nylon para tratar de evitar que la lluvia penetre por fortuna han ubicado esto y otro punto que nos decían acá que gracias a Dios compañeros el día de ayer no llovió considerablemente bueno anoche mejor dicho porque esta situación hasta cierto punto permitió que no haya tanta tierra suelta de lo contrario la situación hubiese sido peor acá en la zona ¿por qué razón? porque te imaginas Carlos acá por favor le vamos a hacer un panorama que ustedes vean la zona como se está trabajando eso está flojo y si esto estuviese penetrado de agua por las lluvias hubiese sido peor en realidad sin embargo por el momento compañeros todo luce tranquilo los empleados han vuelto a sus labores pero están ojo al Cristo ante cualquier situación gracias fíjate que estamos aquí de regreso y hay que hacer especial énfasis en esto compañeros porque como ustedes escuchaban conversamos con el director de protección civil pero sorprende que en un sismo de una magnitud de 6.9 no tengamos a la fecha reportes de afectaciones materiales afortunadamente verdad ni humanas pero si insisto en el tema de nos dice el director que están realizando un monitoreo constante en los chorros sí pero el monitoreo no sé si ya se hizo después de este sismo porque valdría la pena especialmente revisar como se encuentra créeme que tienen observación respecto a lo que puede pasar en ese tramo de carretera recordemos después del último enjambre pues la situación era un tanto delicada y de hecho bueno protección civil publicaba esta información a través de la red social twitter donde hacían énfasis en esto de que a pesar de que el sismo fue de 6.9 no hay reportes de daños de daños materiales o humanos por ahora es que yo insisto en este tema y ya dentro de poco alguien más seguro vamos a enlazar con el mar para que nos digan si estos 6.9 son en el lugar del epicentro verdad y luego la onda sísmica va haciendo que se a ver que se haga más suave por decirlo de alguna forma y lo sintamos con menor intensidad aquí Antonio Valladares Antonio como estás adelante vamos con tu reporte Hacíamos buenos días y debido al chismo de magnitud 6.9 registrado en las costas de Guatemala pero percibido en gran parte del territorio salvadoreño e incluso hasta México nos trasladamos hacia la base central de comandos de salvamento para conocer cuáles son los reportes que se tienen acá acerca de este sismo y nos encontramos específicamente con Carlos Alvarado él es miembro de comandos de salvamento y es precisamente quien atiende este tipo de emergencias don Carlos coméntenos cómo es que ustedes están preparados para atender este tipo de emergencias que se presentan en cualquier momento y el llamado a la población también sobre cuál es el procedimiento que deben de tomar cuando suceden este tipo de movimientos telúricos que sin duda de una u otra manera vienen a alarmar a la población como no muy buenos días quiero mencionar que a las 6.32 de la mañana se hizo este fuerte sismo de inmediato dimos la información a nuestras bases para que hicieran los respectivos sondeos en sus respectivos lugares adiós gracias a esta hora no se nos informa de ningún hecho que lamentar únicamente el pánico que está en la población pero le pedimos calma tranquilidad y que no traten de manera de salir huyendo bajo aquellos lugares donde hay alguna situación que les pueda caer encima así mismo mantener puertas abiertas en aquellos sectores para evitar una situación que se llegase a quedar tan fuerte pues evitar quedar atrapados en una vivienda Don Carlos se confirma que no hay peligro de tsunami hasta esta hora según los reportes que ustedes tienen o como se mantiene la situación tomando en cuenta que el epicentro fue específicamente en las costas no, cabe mencionar que ya lo que es simología ha informado que no existe ningún peligro de tsunami así que calma por la población de costera para evitar el pánico y evitar especulaciones de parte de otras personas bien, muchas gracias Don Carlos bien, ese es el panorama acá en Comando de Salvamento cabe mencionar todos los equipos están listos para poder atender cualquier emergencia que surja como sabemos esta es una de las primeras instituciones que reaccionan cuando surge una emergencia sobre todo a nivel nacional vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes vean un poco el panorama de como ellos se preparan para atender este tipo de situaciones y en dado caso pues fueran llamados para atender cualquier percance nosotros por supuesto les estaremos dando seguimiento a las afectaciones que podría llegar a tener este movimiento telúrico y por supuesto le invitamos a que esté atento de todos nuestros noticieros buenos días bueno ahí teníamos a los comandos de salvamento en acción ante una situación de emergencia afortunadamente por ahora pues no hay reportes de daños eso lo enfatizamos y ese es un dato que está publicando pues la dirección nacional de protección civil ya Jorge Miléndez lo mencionaba también en la conversión que tuviste estuvo a nivel de teléfono y él decía que por ahora pues no tienen mayores reportes solo fue digamos se ha quedado a nivel de un buen susto me llamaba la atención el tema del monitoreo porque cuando le insistí en el tema de la zona Los Chorros me decía eso es algo que se está monitoreando constantemente pues sí pero esto acaba de pasar hace una hora pienso que valdría la pena un a ver un monitoreo especial o ir a ver si cómo sigue esto pero evidentemente están haciendo muy bien su trabajo ahí en protección civil saludo para el director estos son los datos finales que proporcionó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el sismo fue de 6.9 y se ubicó frente a la costa de Guatemala otro dato que nos compartían a través de su cuenta de Twitter es que no hay ninguna amenaza de tsunami por el momento para todo el territorio salvadoreño y sé que muchas personas que viven en las costas siempre están al pendiente cuando surge un sismo de esta magnitud tú comentabas algo Carlos que no se preocupa y preocupa a todas las personas que se trasladan hacia la zona occidental del país o que vienen también del occidente y es la carretera Los Chorros estamos enlazándonos ahora con Azucena Sandoval que justamente va a ser ese recorrido para verificar y para constatar si de momento se observa que ha pasado algo en ese punto así que vamos con Azucena adelante con el reporte Azucena te escuchamos así es muy buenos días hemos realizado este recorrido precisamente desde la entrada de Santa Tecla hasta este punto que es precisamente en donde hasta hace un par de días fue cerrada recordémonos que esto a raíz del encambre sísmico que se había registrado y que provocó un accidente aquí en donde nos hemos ubicado precisamente en este recorrido que hemos realizado hemos podido constatar que no hay algún tipo de daño incluso no hay despedimiento desde tierra pese a que ha estado lloviendo y que la tierra está bastante débil no hay algún tipo de daño en todo este recorrido que nosotros hemos realizado incluso en ningún vehículo que se haya quedado incluso hacia los lados porque recordémonos que si uno está conduciendo si hay algún temblor hay que frenar lentamente hay que encender las luces intermitentes y estacionarse en un lugar seguro no hemos visto algún tipo de vehículo que haya estado estacionado nosotros salimos posterior a ese temblor aquí a la carretera a Los Chorros y estamos subiendo como hay un programa de la localidad y efectivamente no hay algún daño al techo de la carretera bueno Carlos tú decías el monitoreo que se debe hacer sobre este tramo de la carretera Panamericana fíjate que a raíz del enjambre sísmico anterior es de recordar que esta vía estuvo cerrada a raíz de la situación lamentable que ocurrió ahí cuando una persona murió a raíz de que una roca se desprendió y cayó sobre su vehículo todos tenemos claro esa situación luego a raíz de las lluvias incluso se analizó en volver a los horarios escalonados y ahora bueno me imagino que el monitoreo se mantiene sobre todo porque es una zona donde han ocurrido tantas tragedias si nos remontamos a 2001 encontrás que ocurrieron cosas ahí si te remontas hace unas semanas lo que pasó con el enjambre sísmico una persona murió y por eso creo yo que el monitoreo debe ser constante por eso insistimos salvo que este lugar este tramo ya haya sido declarado libre de riesgo que nos estén diciendo bueno es como cualquier otra calle que no pero es una zona que es alta en vulnerabilidad si es proclive a este tipo de cosas no creeríamos y además esta combinación es peligrosa sismo lluvia tenemos la tierra ahí propensa a más derrumbes pero ya tenemos más información nuestros equipos están desplegados en diferentes puntos para continuar ampliándonos más detalles tenemos a Cris y a Recinos desde la sala de redacción que nos va a brindar más detalles hasta ahora Cris y adelante así es compañeros como sabemos en Guatemala fue de 6.8 grados ahí el epicentro fue a 23 kilómetros del sureste de la ciudad de Puerto San José a 46.8 kilómetros de profundidad este es el dato oficial que han dado las autoridades guatemaltecas han dicho la coordinadora nacional de reducción de desastres ha pedido a la población calma e incluso se alerta de posibles réplicas esto también lo ha dicho el presidente Jimmy Morales que ha dicho por favor mantener la calma y estar atento ante posibles réplicas estaremos dando información y esto ha ido generándose daños ya se reportan en diferentes puntos ahí en Guatemala tenemos incluso imágenes de lo que ha ocurrido hay derrumbes hay daños en viviendas principalmente Antigua Guatemala es una de las zonas que registran mayores afectaciones usted las está viendo en pantalla son algunos de los daños que sufren las viviendas a esta hora en Antigua Guatemala hay derrumbes en las carreteras y hasta el momento no se reportan personas lesionadas o fallecidos a causa de este sismo pero si ya están trabajando las autoridades de protección civil en este país y el presidente también ha dicho de que por favor se debe mantener la calma pero también tenemos imágenes de lo que ocurrió en un programa en vivo en Noticiete también ellos estaban al aire cuando fue este sismo de gran magnitud y le presentaremos las imágenes para que usted vea también cómo se vivió el sismo en Guatemala en la ciudad de Guatemala como nosotros lo sentimos también bastante fuerte recordemos que todavía en Guatemala fue mayor se alerta de un sismo bastante prolongado fuerte y muy largo todavía no le podemos confirmar daños o personas mejor dicho personas que hayan resultado con lesiones o personas fallecidas pero si estos daños materiales que usted está viendo que son de mayor magnitud en Antigua Guatemala ya les vamos a presentar las imágenes de las que les hablo para que usted pueda ver lo que ocurrió en un noticiero en vivo en la ciudad guatemalteca compañeros así es Crisia bueno de hecho estas imágenes son de la antigua Guatemala los daños creo que ahí pueden ser considerables por el tipo de construcciones que son ya muy viejas y algunas pues han sido restauradas y eso pues no ayuda mucho ante situaciones como el sismo y eran bueno las 6 de la mañana con 32 minutos cuando incluso a nosotros aquí nos sorprendió también al aire esta situación y estaba bueno en Guatemala igual estaban los compañeros de Noticiete estaban trabajando cuando pues pasó esto ahí tenemos la imagen fuerte sismo que es sensible en este momento y por sobre todas las cosas porque sabemos que pues en momentos como estos muchas personas se salen de control salen corriendo por diversos lugares y es por ello que llamamos a la calma nosotros estamos brindándole también información y este paneo que le estamos haciendo es precisamente de acá de las imágenes del estudio como se mueven pues todas nuestras luces y nuestro equipo que está bueno una situación muy similar acá ¿verdad? observamos la escenografía aquí la iluminación no deja de preocupar este tipo de situaciones quiero aprovechar también para saludar a quienes están con nosotros a través de Facebook Live y nos comparten sus comentarios de hecho nosotros les hacíamos saber que en la carretera Los Chorros ya uno de nuestros equipos hizo todo el recorrido y ha constatado que de momento no hay ningún inconveniente se sigue circulando sin con normalidad podemos decirlo así y bueno nos dice aquí tengo el comentario de Ruth Galicia que nos dice gracias a Dios no se ve peligro en la calle por lo menos lo que ella logró observar Los Chorros yo acabo de pasar por ahí ha hecho también ella su recorrido y nos está compartiendo el dato de que sin inconvenientes solo Dios con nosotros dice Sonia García saludos desde California para Ana Cecilia Torres que está conectada por acá con nosotros y bueno de igual manera muchas personas que están aquí con la preocupación saludando a sus familiares acá en El Salvador gente que nos sintoniza desde los Estados Unidos saludos especiales para todos ustedes según las autoridades de momento no se reportan daños exactamente bueno a las personas que están con nosotros a través de Noticiero Hechos Más ahí en la red social Facebook les queremos comentar que no hay no hay por qué preocuparse por lo menos Protección Civil está diciendo que no hay daños para las personas que están preocupadas por sus parientes aquí en El Salvador este es el momento en el que Cecilia le decía a Manuel está temblando está temblando en nuestra página de Facebook nos hicieron Hechos Más mira cómo se fíjate la imagen cómo empieza a temblar ahí ya lo vas a ver dentro de poco cómo empieza a moverse ese aire también de lo que digan las autoridades del Ministerio de Medio y Medio y Medio y Medio y Recursos Naturales que seguramente en cuestión de minutos están dando unos detalles bueno es un sismo de gran magnitud esto se hace en un terremoto hay que mantener la calma si ve que se mueve la pantalla de su televisor por favor lo recomendable aquí es levantarse buscar zonas seguras en su casa en su hogar en su vivienda no se preocupe por las cosas que se están comenzando a caer en este momento bueno bueno esto es parte del contenido que nosotros compartimos es un contenido muy interactivo porque lo tradicional es aburrido y nosotros siempre rompemos con la tradición dele like también a la página de Noticiero Hechos Más somos una comunidad que poco a poco ya va creciendo y sobre todo compartiendo este tipo de contenidos que rompen con la tradición si usted quiere ver nuestro rostro ante el sismo pues ahí puede verlo en Noticiero Hechos Más sobre todo la toma amplia como se movía la grúa es increíble ahí ya se había dejado de moverme pero fue prolongado seguimos con Crisia Recinos que está en la sala de redacción y ha estado muy al pendiente también de qué es lo que ha surgido después de este movimiento telúrico adelante Crisia compañeros también quiero comentarles que estoy viendo acá en información de última hora que se reportan daños en un destacamento militar en Guatemala pero queremos ver también qué ocurrió mientras otro programa estaba en vivo así que veamos veamos a continuación lo que pasó en teledema sigue el sismo por favor guardar la calma es muy importante así que estamos transmitiendo en directo y este sismo está siendo sensible en la ciudad de Guatemala estaremos ya monitoreando cómo están otros departamentos del país si usted nos está sintonizando en este momento lo llamamos a guardar la calma ya en unos instantes nos estaremos enlazando a Conred y al Insibume para obtener información oficial de este sismo que es sensible en la ciudad de Guatemala y empiezan a llegar los reportes que está siendo sensible también en otros departamentos del país vulnerabilidad en el occidente Pablo así es sobre todo tomar las precauciones mantener la calma ya en ese momento ha bajado la intensidad así que por favor ustedes también atentos a toda la información oficial que vamos a estar estamos viendo lo que ocurrió en un programa en vivo allá en Guatemala donde el sismo fue aún más sensible muy parecido a lo que vivimos acá Crisia sí compañeros el llamado es siempre a mantener la calma como vemos fue bastante fuerte nosotros lo sentimos bastante fuerte acá como les repito se siguen teniendo reportes a través de redes sociales de los daños que hay en Guatemala también han descartado ellos a través de sus redes oficiales una alerta de tsunami y están actualizando los datos por el momento se vuelve a actualizar a 6.7 grados la magnitud de este sismo y seguimos viendo daños sobre todo en la ciudad bueno en antigua Guatemala es donde hay más daños provocados por este sismo y lo que les decía un destacamento militar que también ha tenido daños en la estructura bien destacar que de las transmisiones que les hemos compartido de diferentes cadenas de Guatemala y de igual manera aquí en El Salvador el mensaje siempre era el mismo mantener la calma de igual manera a organizarse con la familia si es que usted todavía no lo ha hecho determinar esas rutas seguras o esas rutas de evacuación para que usted no tenga ningún inconveniente ante cualquier hecho de este tipo que ya nosotros estamos siempre aconsejando nuestro país por su actividad sísmica debemos estar preparados tenerlas ubicadas siempre no solo cuando tiembla y cuando deja de temblar nos olvidamos cuando menos sintamos va a volver a temblar aquí y no es que lo va a alarmar dicen que viene uno fuerte porque cada 20 años pasa y bueno ojalá nunca pase pero si llega a pasar es mejor estar preparado pero nuestro país es el valle de las hamacas así que tenemos que estar preparados siempre y buenos compañeros también tenemos declaraciones por parte de un sismólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales su nombre es Rodolfo Torres quien ha brindado detalles sobre este sismo que se ha sentido en el territorio nacional escuchemos lo que se ha ocurrido a 6 y 30 tuvo una magnitud de 6.9 frente a las costas de Guatemala alcanzó intensidades estimamos de 4 en San Salvador 5 en Santa Tecla alrededor de 5 a 6 en la zona occidental y es el sismo de mayor intensidad como sentido en esa zona pero no tenemos reporte de daños y tenemos nada más una réplica una réplica de 4.6 que bien puede haber sido sentida pero de manera leve en occidente pero no tenemos reporte de sensibilidad en esa zona pero si es la única réplica que ha ocurrido estimamos que con este evento por la magnitud de 6.9 que el número de réplicas lógicamente sea de menor magnitud que el resto eso es lo que tenemos incluso no fue las que dijo que se percibió más fuerte lógicamente conforme nos acercamos nos alejamos del epicentro la intensidad es menor tenemos intensidades de 4 en San Salvador es decir sentido por todos lógicamente y tenemos intensidades de 5 hasta llegar a 6 conforme nos acercamos al epicentro es decir el suelo occidental por la ubicación consideramos que no realmente está un poquito alejado de la costa lógicamente está más cerca de ellos probablemente lógicamente la intensidad en Guatemala puede haber sido alrededor de 6 el tiempo de duración fue bastante largo si no son así de hecho la duración la diferencia de fases en segundos es un indicador de la lejanía del evento de hecho nosotros estamos acá en el sótano sin ver las pantallas y con solo percibirlo vimos que tenía más de 15 segundos de diferencia de fases y dijimos es un momento lejano pero sí grande y lógicamente lo evidenció la magnitud de 6.9 ¿Alerte de tsunami hasta el momento descartado? Descartado sí bueno no se descarta lógicamente que esta con la magnitud de 6.9 haya generado alguna perturbación pero no se tiene reporte ninguno de hecho para que se alcance una una tsunami o que se genere un tsunami digamos esperaremos uno arriba de ese bueno teníamos las declaraciones de parte de los expertos Manuel tenemos algunos comentarios que nos llegan a través de las redes sociales y yo quiero agradecer a todas esas personas que se mantienen conectados con nosotros y que desde diferentes puntos nos hacen saber también cómo están cómo fue perceptible este movimiento telúrico que pues ha sido sensible a nivel nacional Isaías Cuauhtémoc nos dice aquí sintonizando y con todo y temblor muchas gracias por estar siempre pendiente de la transmisión Wally Amaya también dice sin duda se puede observar cómo fue perceptible ahí el temblor en el estudio de noticiero Hechos y comparte también esta imagen que bueno ya está siendo viralizada a través de las redes sociales de este movimiento telúrico también saludos para Javier Guzmán que nos dice bárbaros excelente cómo mantuvieron la calma y dieron las indicaciones a la población y bueno siempre tratamos de reiterar ese llamado a la calma porque pues siempre en este tipo de situaciones a veces se dan accidentes solamente por no reaccionar como deberíamos hacerlo y es comprensible el mismo susto exactamente bueno recuerde que existe temor ante este tipo de situaciones pero lo importante es establecer los canales de comunicación a nivel familiar y establecer también la ruta de evacuación como es una de las recomendaciones que se hace siempre ahí tenemos bueno la publicación que hace Jimmy Morales presidente de Guatemala sobre lo que ha ocurrido dice bueno realmente creo yo que es importante también la comunicación oficial sobre este tipo de situaciones así dice por favor mantener la calma y estar atentos ante posibles réplicas pronto daremos información y utiliza el hashtag temblor temblor gt o sea temblor en Guatemala temblor en Guatemala bueno ya teníamos ahí algunos reportes también de lo que ha pasado en la antigua que es donde quizás más daños están reportando las autoridades guatemaltecas y decíamos por las condiciones de vulnerabilidad debido a la antigüedad de las construcciones pero vamos con más datos que dan los expertos este día esta mañana vamos con Néstor Hernández quien está con gente del Ministerio de Medio Ambiente Néstor vamos contigo compañero buenos días estamos acá del Ministerio de Medio Ambiente con el geólogo acá del Ministerio el encargado del área de geología y nos va a explicar Manuel Díaz cómo está la situación en cuanto a este sismo cuáles son las primeras recomendaciones que puede dar la población porque ya se habla de un sismo de 6.9 de magnitud si nos pudiera comentar al respecto buenos días buenos días Néstor si esta mañana hemos tenido un sismo que ha sido fuertemente sentido en casi todo el país con una magnitud de 6.9 en la escala de Richter y la ubicación ha sido 163 kilómetros al oeste del departamento de Aguachapán esto es en las costas de Guatemala verdad hemos estado recogiendo información por las redes sociales y tenemos informes que en Guatemala fue efectivamente la sacudida más intensa que acá en cuanto a la profundidad de 30 kilómetros un sismo de estas características por lo general puede disparar un tsunami y nosotros hemos estado evaluando y hemos descartado la amenaza por tsunami otra de las cosas es que también mucha gente lo sintió por un fuerte periodo de tiempo verdad y la evaluación que hemos hecho es que la parte intensa del sismo fue aproximadamente 45 segundos lo cual en términos de sismología es bastante bastante largo para terminar quizás un par de recomendaciones siempre es bueno guardar la calma verdad ante estos ante estos eventos vivimos en un país sísmicamente activo y deberíamos de estar ya acostumbrados a esto y asegure las cosas que en su casa que puedan caer verdad esto en otros eventos grandes ha sido la causa principal de heridas de heridos más bien dicho así que asegure las cosas que usted pueda ver en su casa que puedan caer y tal vez si nos pudiera comentar un poco sobre la intensidad en las diferentes regiones del Salvador como estaría esto porque también se puede medir un poco sobre esto que tanto pudiese generar complicaciones en cuanto a las estructuras en este caso si bueno hemos hecho una evaluación respecto a la intensidad que es la forma como la gente y las estructuras perciben la sacudida y este mapa que tenemos acá muestra efectivamente las intensidades instrumental perdón con que fue percibido y como puede verse tanto en el área metropolitana de San Salvador como en la zona del departamento de Aguachapán la máxima intensidad fue de 4 eso quiere decir que las estructuras pues no deberían por qué haber sufrido digo estructuras bien construidas no deberían por qué haber sufrido daños y las personas por supuesto si nos asustamos ante esas sacudidas muchísimas gracias Manuel bueno ya escuchaban ustedes compañeros amigos la información al respecto de parte de los expertos acá en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales regreso con ustedes compañeros si no sé si alguien aquí tiene una alguna yo si Néstor a ver estamos seguros que este es el evento principal porque a veces sabemos que hay un evento precursor y luego viene uno más fuerte y luego vienen las réplicas en este caso estamos seguros que este es el evento principal si vamos a preguntarle eso nos preguntan en el estudio ¿ese es el evento principal? ¿hay réplicas en este caso? ¿cómo se ha estado manejando la situación? si este es el lo que di hace unos momentos es el evento principal hemos tenido hasta ahorita una réplica que es bueno vamos a evaluar esto no lo había visto hasta hace unos minutos pero hasta ahora habíamos tenido una réplica de 4.6 a las 6.47 minutos es decir aproximadamente 12 minutos después del evento principal este evento no ha sido ha sido muy poco sentido en la zona si acaso en la zona occidental del país en la zona de Aguachapanse como esto es impredecible pero no se descarta también que pudieran ocurrir más bueno un evento de esta magnitud por lo general puede tener varias réplicas así que es de esperar que puedan seguir sucediendo en el transcurso del día y en el transcurso también de los próximos días muchas gracias bueno ahí la respuesta Carlos en cuanto a tu pregunta claro gracias gracias Néstor y es evidente esto que siempre hay que estar preparados aquí comentaba Lorena el tema de ubicar siempre las salidas de tener las cosas a ver todas las cosas que se le pueden quebrar no las tenga tan a la orilla porque ya vi que en estos temblores es cuando es cuando se caen gracias Néstor por el reporte nos mantendremos pendientes este es el dato lo que tenemos mira ok insistimos en el tema de la distancia de la barra de Santiago me parece que son 130 kilómetros al oeste verdad es decir el tema de manejar la diferencia entre intensidad y magnitud la intensidad lo que bien decía el geólogo es como lo sentimos nosotros y la intensidad aquí es de 4 pero su magnitud fue de 6.9 imagínese casi 7 a 130 kilómetros de la barra de Santiago por eso es que afortunadamente no hemos tenido mayor etapa así que bueno ahí están las recomendaciones es importante que usted se mantenga muy pendiente por supuesto de la transmisión de canal 12 pero también de nuestras redes sociales porque obviamente vamos a estar alimentando de mayor información conforme los expertos en este tema en sismología nos vayan compartiendo estos datos preliminares vamos a estar muy pendientes también de la situación de la carretera a los chorros porque si bien es cierto es una zona de mucha vulnerabilidad y las autoridades dicen que no hay ningún problema hasta el momento pues no estamos descartando que más adelante por otra circunstancia puedan suceder cosas negativas y Rancho Navarra también otra que exactamente bueno si usted tiene dudas para las personas que reciben en el extranjero es común que cuando escuchan de que hay un temblor en la región centroamericana y específicamente en El Salvador esto genera pues mucha preocupación les invitamos a que nos sintonicen a través de Noticiero Hechos Más ahí en la red social Facebook ahí pueden encontrar todos los datos y toda la información que necesiten y de hecho bueno reiteramos Protección Civil dice no hay daños materiales ni humanos gracias a los comentarios ahí en redes sociales también muchísimas gracias ahí teníamos el comentario de Javier Guzmán que decía bárbaros excelente como mantuvieron la calva y dieron las indicaciones a la población muchas gracias por estar pendiente siempre de nuestras transmisiones si ganas de correr no nos hacían falta lo que pasa es que hay que estar aquí pendiente de lo que pasa con esta información vamos a hacer una pausa pero al regresar hay más en Noticiero Hechos AM regresamos que ha sido parte de los daños sentidos que han quedado en Guatemala exactamente bueno recordemos que en la antigua la situación es un tanto complicada debido a decíamos a la digamos los años que tienen estas construcciones y que muchas son de todavía de adobe y esto pues las hace más propensas a que ocurran derrumbes me imagino las autoridades guatemaltecas están haciendo las evaluaciones y las inspecciones respectivas para determinar cuál es el daño que ha sufrido esta ciudad que es considerada pues patrimonio patrimonio cultural sí afortunadamente no se reportan personas que hayan sido afectadas o personas fallecidas a raíz de este de este temblor vamos a estar también muy pendientes y esperemos que así se mantenga y eso que en nuestro país también tenemos varias estructuras que ya datan de hace muchos años y que están construidos de adobe pero como ya mencionábamos aquí se sintió de cuatro fue la la magnitud acá en la capital por eso es que no bueno la magnitud fue de 6.9 fue la intensidad de cuatro más bien acá en nuestro país vamos ahora a establecer un enlace con el periodista Antonio Valladares quien tiene información a esta hora Antonio adelante así es me he desplazado a esta hora de la mañana hacia la base de Cruz Verde salvadoreña para conocer un poco más el panorama y cómo estos cuerpos de rescate pues están preparados para atender cualquier tipo de emergencia que surge sobre todo cuando son de imprevisto y cuáles son otras partes de las recomendaciones también que pueden dar a la población Luis un sismo a muy temprano este día jueves sin embargo no se han reportado daños según lo que nos estabas comentando hace unos minutos Luis ¿cuáles son las recomendaciones para la población para que lo tome en cuenta siempre? Sí correcto las recomendaciones siempre de antemano los felicito pueblo salvadoreño porque hoy han actuado muy sabiamente hoy han mantenido la calma hoy hemos visto hemos notado en las calles que han mantenido ustedes las recomendaciones que se les ha brindado durante mucho tiempo y se lo ha y se lo hemos repetido paulatinamente prácticamente el pueblo salvadoreño hoy nos ha dejado admirados como institución de socorro eso nos ayuda a nosotros para poder nosotros tener una magnitud de qué es lo que ha pasado en qué zona gracias a Dios hasta ahorita según nuestros reportes de todas las seccionales en las distintas partes de nuestro país no tenemos que lamentar nada gracias a Dios no hemos tenido pérdidas humanas estamos monitoreando Acajutla se ha descartado ya una alarma de tsunami dentro de la zona ya que el epicentro ha sido muy cerca de Acajutla felicito Acajutla tiene una organización muy muy ejemplar y muy preventiva la comunidad está bien organizada tanto la naval el capitán al alcalde de ahí excelente cada vez que arrastraron a las 10 personas nos dimos cuenta de la magnitud de organización que tiene el grupo de salvadoreña exhorta a los salvadoreños y lo felicita por haberlo de esta manera nosotros seguimos monitoreando las principales carreteras que ya tenemos identificadas y las otras que nos podrían avisar con alerta como carretera a los chorros carretera a Comalapa los planes de rendero muy vulnerables en los derrumbes también como a Zagua mucho ojo tenemos una acumulación de agua en nuestra tierra donde hace que seamos vulnerables ante una réplica esta es una réplica de 6.9 que hemos tenido anteriormente o lo que cambia es el epicentro así que por los salvadoreños muchas gracias por mantener el orden bien muchas gracias Luis lo importante según platicábamos hace unos minutos con Luis es siempre tomar o tener la calma y estar preparado ante cualquier situación recordemos que en el país es muy frecuente este tipo de movimientos sísmicos hasta acá llega mi reporte compañeros a esta hora de la bueno gracias Antonio Valladares estamos con otro de nuestros equipos que también ha estado recorriendo diferentes puntos del territorio nacional para traernos la información vamos con Julio Guevara quien se ha trasladado hasta la zona de los planes de renderos Julio vamos contigo que nos puedes decir sobre esta situación sobre esta digamos emergencia que se ha vivido en El Salvador así es Manuel tal como lo dices cuando ocurre una emergencia de este tipo las instituciones de socorro de los planes de renderos de la zona de Panchimalco específicamente se ponen en alerta sin embargo afortunadamente en este momento no se reporta ni una emergencia nada más un pequeño derrumbe en la carretera que conduce acá a los planes de renderos por cierto nos encontramos entre nubes fíjate que amanecimos con un día muy soleado sin embargo poco a poco la situación ha cambiado la situación climática mira como se puede no se observa nada completamente nada por qué razón porque estamos en la zona alta de San Salvador pero venimos de la zona baja y allá la misma situación está ocurriendo hay nuevas probabilidades de lluvia y esta situación preocupa por qué razón Dios no lo permita siguen ocurriendo réplicas luego de este temblor la situación se podría poner peor para las instituciones de socorro Dios mediante no sea así sin embargo reitero en la zona de los planes de renderos hemos hecho un recorrido y no se nos reporta ninguna emergencia atendida estamos hablando de un municipio bueno Panchimalco de un municipio con alta vulnerabilidad sin embargo no hubo personas evacuadas casas derrumpadas tampoco y solamente un pequeño derrumbe en la carretera que viene de San Salvador pero es leve que en realidad no está obstruyendo el paso vehicular Manuel bueno qué buen dato el que nos tiene este Julio respecto a que digamos no hay mayores daños respecto a esta situación me parece importante que hagamos un monitoreo constante sobre las diferentes situaciones que han ocurrido a nivel nacional y hasta ahora los organismos de socorro están diciendo pues que no hay mayores afectaciones eso me parece que es bueno sobre todo porque El Salvador recordemos que ha tenido días de mucha lluvia estos últimos tres, cuatro días han sido de mucha lluvia y las autoridades han estado hablando también de lo propenso que podría estar digamos el territorio a deslizamientos ahora este día que recorría Julio Guevara hace algunos minutos para llegar hasta la zona de los planes de renderos tiende a complicarse porque es prácticamente un carril para llegar hasta los planes y un carril de regreso así que pues si hay un pequeño derrumbe ya nos decía Julio no está generando mayor inconveniente pero si hay que estar muy prevenidos y hay que estar observando si es que en caso se genera alguna réplica que pudiera generar algún deslizamiento de tierra en la zona nada más para estar prevenidos si bueno recordemos también que si bien es cierto estos últimos días la lluvia ha estado mucho más presente que en los últimos que en los últimos años también de igual manera en estos últimos registros si durante el mes de mayo también venía esta acumulación de lluvia y bueno es finalmente pues hay que estar muy con esta precaución para evitar cualquier inconveniente ante cualquier movimiento posterior y tener en cuenta el dato que estamos en alerta verde por lluvias eso es una información estábamos en alerta maría cuando comenzamos la semana luego esta alerta fue declarada alerta verde las autoridades de protección civil dicen que la maría se mantiene solo para la sección la zona de la zona norte específicamente el municipio de Chalatenango y bueno estamos en alerta verde y a esto se viene a sumar esta situación que se ha vivido hoy con este movimiento de tierra si bueno ahí tenemos algunos de los comentarios que nos hacían llegar a través de las redes sociales cuando fue el movimiento telúrico que nos decían que por ejemplo la zona de Santa Tecla se sintió muy fuerte nos decía Adonai Li muchas gracias por compartir siempre sus comentarios con nosotros así es bueno y tenemos a Juan García que nos dice en Armenia se sintió fuerte el sismo esto son sonate y José Munguía comparte fuerte el sismo en Mazahuat de 20 a 30 segundos pero fuerte dice también y Alex Almagro también comparte comparte a noticiero provecho Cicélida Magaña fuerte en la zona de San Jacinto en San Salvador bueno parte de los comentarios de las respuestas que hemos tenido en redes sociales y dice Minimix Flores fue sentido en Santa Ana pero gracias a Dios todo bien que bueno saludos entonces hasta Santa Ana la tierra morena que ya se reportaban acerca de este sismo sentido a eso de las 6.32 de la mañana y también en información de lo que ha pasado en la región centroamericana les comento que también en Honduras fue sensible este sismo ya estamos acá monitoreando los medios de comunicación hondureños y dicen que se sintió en Lempiras en La Esperanza en Intibucá Ocotepeque y Santa Bárbara ellos también están al pendiente de lo que ocurrió en El Salvador y Guatemala pero ellos afortunadamente no están registrando tampoco ningún tipo de daño a esta hora así es vamos a continuar monitoreando los datos que están publicando los diferentes organismos de socorro y también protección civil y mientras tanto vamos a ir con más información que se está generando en este día jueves jueves 22 de junio nos estamos enlazando con Marcela Rivera adelante Marcela con tu reporte bueno así es nosotros le estamos dando seguimiento a esta escena ocurrida acá en el caserío Los Méndez en Panchimalco donde un padre e hijo fueron asesinados en horas de la madrugada las víctimas ya han sido identificadas así como también que uno de ellos pertenece a estructuras criminales escuchamos más detalles acerca de este hecho 0430 horas personal del 911 alertó a la gente que tenemos desplegada aquí en Panchimalco que se habían escuchado unos disparos aquí en el caserío Los Méndez cantón El Cedro de Panchimalco al llegar el desplazamiento de las dos patrullas que emisionamos encontramos un doble homicidio efectivamente se trata se trata de padre e hijo el señor se llama corresponde al nombre de Carlos Antonio Carrillo Vázquez de 40 años y su hijo que es Carlos Antonio Carrillo Ramos de 22 años ambos han sido se les ha dado muerte utilizando armas de fuego en la escena hemos encontrado casquillos de escopeta de carabina así como también de pistola 9 milímetros Bueno y de acuerdo con las autoridades policiales seis personas vestidas de civiles ingresaron a la vivienda para darles muerte a estas dos personas esa es la información que les tengo desde Panchimalco más adelante les estaremos ampliando Bueno gracias a Marcela Rivera por el reporte tenemos más noticias la Fiscalía General de la República dio a conocer detalles de la captura del alcalde de Usulután y el administrador de mercados municipales acusados de organizaciones terroristas en calidad de financiistas fueron al menos 39 mil dólares los que el alcalde de Usulután entregó a las pandillas según el Ministerio Público Miguel Ángel Jaime conocido como Piedra negoció favores con las estructuras criminales a cambio de votos en las elecciones municipales según los reportes cumplido el trato pagó de las tasas municipales cuotas quincenales de mil y dos mil dólares desde 2015 hasta la fecha a las pandillas un video obtenido a través de un teléfono incautado a delincuentes reveló un encuentro del edil con palabreros entre estos un criminal intimado en la operación Haki recientemente son 75 los vinculados a esta estructura criminal 25 ya fueron capturados 23 intimados y el resto se encuentran prófugos a la pandilla también se les acusa a la pandilla que se le conoce como locos gansos salvatruchos la policía le decomisó al menos 10 armas entre ellas un AK-47 carros teléfonos celulares y dinero en efectivo es irracional que dinero proveniente de impuestos llegue a manos de pandilleros y que estos los utilicen para comprar armas de fuego con las cuales atacan a la población algunos de los vendedores recibían valga la redundancia recibos de pago pero otros no es precisamente de los que no recibían esos recibos que se recolectaba esa cantidad de dinero y que era entregada a estos miembros de la pandilla mientras tanto la actividad comercial en el mercado de Usulután no se detiene a pesar de que se conoció que parte de las tasas municipales que provenían de ahí iban destinadas a las pandillas veamos esta imagen le da a todos la bienvenida a Usulután sin embargo el jefe edilicio de este municipio ya está detenido por supuesto financiamiento a pandillas Miguel Ángel Jaime esperaba buscar un segundo periodo al frente del gobierno municipal pero parece que eso no será posible más de 30 mil dólares llegaron a manos de criminales provenientes de los impuestos de este lugar el mercado el mercado municipal los comerciantes si bien es cierto ya conocen que pasó con su alcalde reconocen que en ocasiones no se entregaba un comprobante de tasas municipales por parte de la comuna ahí tiene que el hombre para la cara ahí tiene como se llama ahí tiene que como se llama este levantar al pueblo porque si él es inocente va a salir primero Dios a los que les cobran impuestos se dice que algunos les daban ahí el comprobante y otros no es cierto eso eso sí fíjese algunos dicen que no daban pero otros dicen que daban pero otros dicen que no daban y no daban y no daban y no daban y el billete entraba y entraba y como ahí no utilicaba no obstante algunos consideran que Jaime traicionó a la mayoría de la población usuluteca que le dio su voto pues vamos a ver aquí no ha hecho nada de obra pues estar haciendo eso ayudando a gente que que no produce nada al pueblo ha sido malo lo que ha hecho sí ha traicionado al pueblo miles de personas circulan a diario por el parque central de Usulután que ahora miran de reojo la alcaldía y es precisamente a los visitantes de este lugar que preguntamos que esperan del proceso judicial en contra del jefe de edilicio no esperábamos esa noticia no la esperábamos así de esa forma porque no no buscar gente humilde de la que trabajaría sin echarse para atrás sin ser corrupto yo con lo de él como he conocido a mí desde muchos años pues yo lo que puedo decir es que que ojalá salga bien de todo lo que le está pasando del asunto en el que está pues la incógnita que está en la mente de los pobladores es quien asumirá las riendas de esta entidad que ya está prestando todos los servicios después de los allanamientos porque de momento ni el gerente general ni otros representantes de la institución se han pronunciado al respecto con imágenes de Denis Bolaños informó y Marbatos y en otro tema hablan sobre el tema el Ministerio Público dice también tener evidencia de financistas locales y extranjeros aseguran que la estructura está relacionada con la captura de seis policías en julio del 2016 además de homicidios también se les acusa de más de una decena de robos a agencias bancarias del oriente del país casos emblemáticos porque fueron por ejemplo dos cuádruples es decir a cuatro personas se les quitaron la vida un mismo día por una misma razón por la misma estructura cuando se iban a cometer algunas actividades por parte de la estructura se les pedía por lo menos a los que colaboraban que no ejercieran patrullaje o que por lo menos si reportaban algún incidente que no permitieran que su gente se aproximara o se desplazara en forma inmediata a la cuando se reportaba Estamos haciendo un recuento de situaciones que han ocurrido a raíz de este sismo que sacudió parte de Guatemala y también parte de El Salvador a eso de las 6.32 de la mañana a esta hora está dando declaraciones la señora ministra de Medio Ambiente Lina Paul vamos a escuchar qué es lo que está diciendo sobre esta situación Hay algunos posibles daños en la zona de Occidente ya están ahí todas las comisiones activadas para verificar esto y bueno nosotros vamos a seguir monitoreando esto no hay se descarta alerta por tsunami de manera que esperamos que esto no haya generado ninguna pérdida mayor ¿Cuáles serían las recomendaciones que le pueda dar la población? Bueno porque siempre en redes sociales por veces la gente siempre lleva una serie de rumores y muchas personas podríamos decirlo si te ocupo Yo se los insisto siempre este es un país sísmico vamos a pasar por esto muchas veces durante el año en promedio tenemos un sismo magnitud 5 cada una vez al mes y por lo menos tenemos una vez al año un sismo de magnitud 6 no, no es cierto que esté temblando más ahora en los últimos tiempos de hecho sacamos una serie durante 10 años del número de sismo que hemos estado teniendo y este es uno de los años que hemos tenido menos sismos o sea que no no hay una tendencia hacia el incremento y que por lo tanto eso signifique que va a venir un sismo de gran magnitud un terremoto no existe bueno y tenemos las declaraciones de la señora ministra del medio ambiente Lina Paul sobre las situaciones que se han generado a raíz de este sismo que sacudió el territorio guatemalteco y salvadoreño a eso de las 6.32 de la mañana los reportes de protección civil indican que hasta ahora no hay digamos daños materiales ni afectaciones pero que es lo que dice estamos verificando información sobre una casa destruida en Turín a raíz del sismo pendiente dice la información está en proceso recordemos que El Salvador ha tenido mucha lluvia en estos últimos días y esta situación pues hace que muchas estructuras se vuelvan vulnerables es lo que publican a través de sus redes sociales y bueno también a través de las redes sociales nos escribían desde la unión y nos decían aquí no fue perceptible por lo menos en algunos puntos así que creeríamos que en la zona oriental se sintió menos que en la zona occidental de donde si teníamos varios reportes le queremos hacer la siguiente recomendación si usted quiere conocer todos los datos respecto a la información que se está generando a raíz de este sismo le invitamos a que se mantenga pendiente de Noticiero Hechos Más ahí en la red social Facebook y también de las emisiones de Noticiero Hechos a la 1.30 de la tarde y por supuesto a las 8 de la noche en su emisión estelar continuamos rompiendo la tradición red salvadoreña de medios a través de Hechos Más bueno ahí tenemos vamos a hacer un recuento de los datos de este sismo fue de 6.9 y fue sensible sobre todo en la zona de Guatemala está a 180 kilómetros al este de la barra de Santiago bien es parte de la información que ya destacaban las autoridades de medio ambiente pero ahora vamos a enlazarnos hasta el set de Ola El Salvador Henry Urbina buenos días ¿qué tal? ¿cómo están compañeros de Noticiero Hechos? miren déjenme felicitarlos que profesionales los estaba viendo cuando arrancó eso el Zamaquión hoy en la mañana y serenidad no miren mis respetos en serio a mí todavía se me ha bajado así un poquito la mollera el susto pero ya todo tranquilo todo tranquilo seguir las recomendaciones como ustedes dicen de las autoridades y a la hora de otro temblorcito quede separado mejor vea que le puede caer pero bueno le hacemos la invitación para que se quede con nosotros tenemos dinámicas importantes hoy tenemos reto en las redes sociales así que tiene que estar pendientes hoy consiste en el aumento de los likes en la página así que pendientes porque esto se está poniendo súper bueno así es bueno nos quedamos con ustedes mucha diversión en Ola del Salvador y nosotros pues despedimos esta emisión de Noticiero Hechos hasta mañana